como parte de nuestras problemáticas para poder tratar de solucionar a las alcaldes, así que ahora venimos a escuchar a estos jóvenes, que coincidencia que hay puras mujeres elegidas el día de hoy. En otra oportunidad me imagino que van a venir otros representantes para que vayamos de a poquito conociendo a todo el Consejo Consultivo de Isla de Maipo. Así que para ahora le damos la palabra a nuestra psicóloga de OPD, Bárbara Navarro, para que nos haga la presentación formal de este Consejo Consultivo y después vamos a escuchar a nuestros jóvenes. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Bárbara Navarro, para quienes no me conocen. Yo soy psicóloga del programa OPD Isla de Maipo y el día de hoy me presento en calidad de la subarrogancia del programa. Quien me acompaña acá, como mencionó María José, es Naya Ángeles, Victoria y Sofía. Son las representantes del Consejo Consultivo que fueron elegidas democráticamente por todos los miembros. Y para hacer una breve síntesis, ¿qué es el Consejo Consultivo? Antes de darle el paso a las representantes, me gustaría abordar la Convención Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en donde al menos hay dos derechos que son de suma importancia y que es la razón por la que estamos aquí al día de hoy, que es el derecho a ser escuchado y el derecho a la participación. Por eso es que se crea la instancia del Consejo Consultivo para que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna tengan una participación sustantiva dentro de las políticas públicas pertinentes y también dentro del desarrollo comunal. Y para eso también vamos a solicitar el apoyo de nuestras autoridades locales, los concejales y el alcalde, para poder apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes en sus necesidades que van a levantar el día de hoy. Doy paso entonces a la representante Victoria Frías. Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria Frías, soy doctorado año básico de la Escuela Futureras Mercedes y soy secretaria del Consejo Consultivo 2024. En esta instancia vengo a hablarles sobre la formación de nuestro consejo, de la directiva y cómo nos elegimos mutuamente como representantes de cada colegio y de la directiva. Como presidenta, Nayangeli Zorosco, del Colegio Alto Almaipo, de tercero medio. De secretaria, Victoria Frías, Escuela Futureras Mercedes, octavo año básico. Y primera directora, Sofía Alfaro, del Colegio Efraín Maldonado Torres, séptimo año básico. La forma en la que nosotros decidimos escoger a nuestros representantes de la directiva fue democráticamente, entre el Consejo Consultivo hicimos una votación y cada colegio se puso de acuerdo para escoger su representante de cada colegio y de la directiva. Muchas gracias. Le doy el pase a Nayangeli Zorosco. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nayangeli Zorosco. Vengo del Colegio Alto del Maipo, tercero medio, en representación de Consejo Consultivo como la presidenta. Y vengo a hablar un poco sobre los puntos de ámbitos de sistematización de problemáticas de Consejo Consultivo y que sacamos a partir de un análisis FODA. Algunos de los puntos son respecto a la educación comunitaria o territorial, formación ciudadana, cívico. Algunos de estos ejemplos los sacamos más por las debilidades y son como por ejemplo que en algunos colegios no se toma muy en cuenta el bullying, no lo toman como en serio. Otra que algunos parques y áreas públicas están tomadas por personas de vicios, personas que están con problemas de alcohol y esas cosas. Y en formación ciudadana, más que todo, cosas de liderazgo y son puntos importantes. Y eso, ahora le paso la palabra a mi compañera Sofía. Muchas gracias. Hola, me presento. Soy Sofía Alfaro Jorquera. Vengo del Efraín Maldonado Torres, del séptimo año básico. Y nosotros, con el Consejo Consultivo, queremos solicitar que trabajemos en conjunto para arreglar esos problemas. O solucionar. Muchas gracias por su atención. Bueno, para finalizar y en síntesis, acompañando un poco lo que la representante Nayangelis comentó, dentro de esta priorización que se hizo del FODA, bueno, se categorizaron las necesidades de los niños y niñas adolescentes en seis ámbitos. En educación, en formación, en comunitario, en las habilidades blandas y en familia. Donde ellos reflejaron que las principales necesidades que tienen, al menos hoy en día, va ligada a la educación, a las áreas comunitarias y territoriales y a la formación ciudadana. Ahí, como se puede ver en la pantalla, está el FODA que realizaron todos los miembros del Consejo Consultivo. En donde estas tres áreas son las de principal interés. Y eso, no sé si tienen alguna consulta para nuestros representantes. Por favor, Hernán y Valeria, para que hagan su consulta. Lo primero que tengo que decir es que las felicito. O sea, la primera vez que veo una educación, un grupo de alumnas que se preocupan del bienestar del colegio. Y las felicito. Y ojalá que todo salga bien este año. Muchas gracias. Darle la bienvenida, por supuesto, a Victoria, a Nayangelis, a Sofía, bienvenida. Pero especialmente a ti, bienvenida a nuestro país. Gracias. Felicitarlas por, primero, por atreverse a estar en este espacio de democracia. ¿Ya? Y cuando ustedes hablan de educación cívica, esto es también conocer, ¿cierto? Y empaparse de lo que es el sistema democrático. Y es parte de la educación cívica. Estar en un consejo donde ambos fuimos elegidos, o todos fuimos elegidos, ya vía votación electoral, ¿cierto? Entonces, les vuelvo la bienvenida, esperando que sigan, por supuesto, en este camino que tomaron de ser lideresas, no solo de sus espacios que son los establecimientos, sino que uno también va creciendo hacia afuera. Líderes en otras organizaciones, a lo mejor cuando ya tengan la edad suficiente, crear su propia organización para también ayudar a estos cambios, porque los cambios no solo los realiza la municipalidad y quien administra, los concejales que estén en ejercicio, también se realizan con la ciudadanía. Y por eso es importante, primero, que el estar hoy día aquí va a marcar un antes y un después en sus vidas. Ser capaces de hablar delante de lo que hoy día son sus autoridades. Por supuesto que es muy difícil, yo me imagino que no durmieron, que no tomaron desayuna, que están ansiosas, ya, porque querían expresar lo que ustedes sentían o lo que la mayoría de ustedes sentía. Hablaban de derechos, exacto. Los niños tienen muchos derechos. Niños, niñas y adolescentes tienen muchos derechos. Derecho a estudiar, ¿cierto? A ser reconocidos, a tener un país que los acoja, como nuestra vecina que viene de un país, ¿cierto? Y que ha encontrado en Chile un lugar donde poder estudiar, donde establecerse. También tienen derecho a que los establecimientos cuenten con la infraestructura y que todo funcione. Y es cierto que tenemos que exigir los derechos, pero tenemos que exigirlos todos. No solo los que a veces se quiere escuchar, sino que todos los derechos y estar para todos los niños, niñas y adolescentes. Así que yo espero que sean parte, en algún futuro, de organizaciones que cambien también la comuna, cambien el mundo, cambien el país. Muchas felicitaciones y a seguir trabajando por un mejor país. Tengo una consulta, ya más para las profesionales. Solo hay tres colegios. ¿Por qué razón no están los otros establecimientos en este...? Valeria, no están los otros establecimientos porque se escogieron principalmente a cuatro representantes. Y todos los miembros del Consejo Consultivo, que son 20, que ahí están los demás colegios, del José María de la Cruz, está el Efraín Maldonado, el Iseo Bessenterario de Isla de Maipo, anteriormente conocido como SEIM. También está el Mario Bertero. Casi todos los colegios de la comuna participan de este Consejo Consultivo. Pero solamente para esta instancia del Consejo Municipal fueron elegidos cuatro representantes. Una de las representantes no está presente hoy en día porque hubo un cambio de establecimiento, entonces no pudimos escoger a otro para venir. Pero al menos ellas tres fueron escogidas democráticamente como representantes de los demás miembros del Consejo. Ah, perfecto. Pensé que no había trabajo comunitario con los otros establecimientos. Gracias. Muchas gracias. Jorge también quiere... y Verónica, Daniela en ese orden. Y vamos a Cristian, damos la vuelta. Bueno, aprovecho de saludar a quienes nos acompañan, a la gente que nos está viendo por la transmisión en vivo, que se ha conectado, y a cada uno también de los funcionarios que hoy día están presentes en sus distintas funciones y darle, por supuesto, la bienvenida a ustedes. Lo decía Valeria, yo lo había anotado como un punto, me imagino, que están un poco nerviosas, ansiosas. Y eso nos hace un poco también valorar nuestro trabajo. Yo hice un comentario similar a la vez anterior, porque las vi cuando ingresaron, las vi que cuando tomaron la palabra, como un hito importante para ustedes estar acá. Y a veces a nosotros, la cotidianidad, el venir siempre los martes, nos hace así como, ah, ya vamos al Consejo. Y también es como una invitación a que nosotros valoremos la instancia que tenemos, más aún cuando sabemos que quedan pocos meses de nuestras diferentes gestiones. Así que les agradezco por eso, porque nos ayudan a poder valorar, y las felicito, plantearon temáticas bien importantes. Y quiero hacer mío también un incidente de Daniela, que levantó en algún momento y que también la hemos apoyado en eso. Que esta no sea solo la instancia de que ustedes vengan para acá, sino que yo también creo que como Consejo tenemos que salir a visitarlos a ustedes, a sus colegios, a sus consejos, así que por intermedio del alcalde también, se pueda ver la posibilidad de que vayamos a sesionar, o no sé si el reglamento lo permite, pero que de una u otra manera también lo acompañemos como Consejo Municipal para que puedan escucharlos, ver. No sé si tienen alguna pregunta, se nos ha dado la palabra a nosotros, alcalde por su intermedio, quiero hacer esa intervención, para que nosotros les preguntemos, pero quizás a lo mejor hay cosas que ustedes quieran preguntarnos, y la insto a seguir, porque ya decía también Valeria, pueden ser presidentas de curso, presidentas de estos consejos, presidentas de una junta de vecinos, y como, quién sabe, un par de años sean ustedes las que estén sentadas en cada una de estas sillas, y puede ser, ¿por qué no? Y a mí también, María José lo dijo, me llamó la atención que fueran puras mujeres, pero al paso de la exposición dije, ¿qué nos sorprende si es parte de la normalidad hoy día? Las mujeres son las que hoy día han tomado los cargos, y los cargos de poder, de decisiones, de organizaciones, así que me parece muy bien, así que felicidades, y bueno, dejo también ahí la instancia por si nos quieren preguntar algo o consultar algo. Gracias, Jorge. Concejal, esta es la primera instancia en que nosotros les presentamos al consejo consultivo. La idea es que cuando ellos sesionen, ustedes también puedan participar. El origen y el espíritu del consejo consultivo y del local de infancia es que ustedes se enteren de las problemáticas más en profundidad. Ahora ellos hablaron un poco de cuál fue el resultado FODA, pero la idea es que al futuro, cuando ellos sesionen con el resto de los integrantes, que Bárbara ya explicó que eran 20, que representan a todos los colegios de la comuna, podamos en profundidad conocer qué es lo que quieren los niños, niñas y adolescentes de la comuna para que nosotros podamos tomar esas problemáticas y trabajarlas. Así que están un poco tímidas, no quieren preguntar nada. ¿Usted quiere preguntar? Quería dar una disculpa porque estuve un poco nerviosa al principio, pero creo que se notó un poco. Quiero agradecer la invitación, dar las gracias porque estoy aquí y es muy importante esto. Me hace saber muy bien que soy la voz de muchos compañeros. Es muy importante que estén ustedes para escucharnos. Es importante sentirnos escuchados como adolescentes, como niños. Es bastante importante para nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Yo también quiero agradecerle a todos ustedes por escucharnos y escuchar las necesidades que tenemos los adolescentes, niños y niñas. Y en todas estas circunstancias, le agradezco mucho por estar aquí y escucharnos. Bueno, lo mismo, dar las gracias porque en el fondo nosotros somos la voz no solo de estos colegios que se reúnen en el Consejo Consultivo, somos la voz de todos los niños y niñas de Isla de Maipo. Gracias. Maravilloso. Súper bien. Démosle un aplauso a los representantes. Berita, usted quería también darle sus palabras a estas jóvenes. Bueno, saludar a todos los presentes, saludar a nuestros vecinos y vecinas. Empezar diciendo que me siento muy identificada con estas niñas. Y contarles así como muy breve en realidad que este trabajo en realidad es tan comprometedor y que uno, estos son los inicios, de verdad, niñas. Ya yo partí como ustedes, ya presidenta de curso, presidenta de un centro de alumnos, ya dirigente social y estoy acá hoy día. Así que es súper importante que ustedes se tomen estos espacios con temas tan relevantes que tienen que ver con esto, con que ustedes, con hacer sentido común, ya ustedes hablan del bullying. ¿A quién no le preocupa el bullying? A todos nos preocupa. ¿Ya? ¿A quién no le preocupa que los espacios públicos que tenemos sean bien utilizados? ¿Ya? Nos preocupa que los niños sean felices, nos preocupan muchas cosas. Eso que les preocupa a ustedes, a nosotros es responsabilidad también de nosotros los adultos. Así que creo que son las instancias en realidad de que hay que trabajar en equipo, hay que trabajar, hay que apoyarse. Usted está con un tremendo respaldo de profesionales ahí, chiquillas, trabajando. Así que esta es una instancia yo creo que demasiado relevante hoy día lo que está pasando acá en esta mesa. De verdad que se los digo. Así que inyectense de solo cosas positivas, ya, y de a poquito se va a ir perdiendo un miedo, ya, que no hay que tenerle miedo a nada en realidad, solo a la delincuencia, pero lo demás, chiquillas, impregnense solamente de eso. ¿Ya? Así que de verdad que las felicito, que estén preocupadas y sean la voz de... Y recibir ustedes también, tienen que estar como llanas a eso, a siempre escuchar también obviamente a sus pares, ya, y plasmarlo acá en la mesa, porque hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero principalmente buscar la sonrisa de cada niño, ya en todos los rincones de nuestra comunidad y en todo el mundo, de que sean niños felices, que sean niños escuchados, ya, y que se vayan dando siempre las posibilidades de abriendo puertas. Así que de verdad, más que felicitaciones, instarlas como a trabajar y felicitar a ustedes, los adultos, los profesionales que están detrás, la verdad que es maravilloso poder tenerlas acá, de verdad que sí. Así que acá estamos, a su disposición. Y qué bueno, alcalde, que se den estas instancias acá en esta mesa del consejo, de poder recibirla. Creo que no es menor, creo que es un punto muy irrelevante de la tabla. Yo veía los otros puntos y decía, qué importante poder tenerla hoy día acá. ¿Ya? Así que maravilloso. Felicitaciones, niñas. Gracias, Berito. Por sus palabras. Daniela. Buenos días a todos los presentes, a nuestros vecinos y vecinas también que nos escuchan hoy día en esta transmisión. Yo, personalmente, me siento muy orgullosa de tenerlas hoy día acá, unas mujeres empoderadas, que son la voz de nuestros niños y jóvenes de Isla de Maipo. Así que siéntanse ustedes también tremendamente orgullosas de poder estar en esta instancia. Yo pensé que Bárbara era una más del grupo, pero me equivoqué. Muy joven, así que también la felicito también por liderar esta instancia. Al igual que Verónica, yo creo que Jorge, muchos de nosotros también partimos como directiva en un curso. Quizás otros fueron presidentes de organizaciones sociales, otros presidentes de sindicatos. Y es importante también ustedes que cumplan ese rol desde chiquitita, desde chiquitita, porque se van interiorizando, digamos, los problemas que tienen sus pares y poder colaborar en dar una solución. Y eso no es fácil, no es fácil buscar la solución porque siempre se ve lo negativo, pero nunca existe esa instancia de quienes puedan llegar a una solución en común con las autoridades, con los profesores, con los directores, etc. Felicitarlas también porque no es fácil poder estar acá. Ya vemos a nivel, yo creo que mundial, el rol de la mujer en estos tipos de cargos. Así que yo sé que cuesta un poquito en principio hablar, pero es parte de ella. Así que siéntanse cómodas. Yo creo que es una invitación también a que puedan seguir participando en este consejo. En algún momento lo dijimos, yo creo que hay que reiterarlo, poder estar presente en nuestro colegio, en nuestro establecimiento, ya sean privados o subvencionados o del Estado. Poder estar nosotros como cuerpo colegiado presente para poder escucharlos quizá a todos, no solo a ustedes, sino que a todos los niños y niñas, porque quizá es difícil levantar tanto problema en una instancia tan pequeña como esta. Quizás vamos a poder conversar toda la tarde de lo que pasa en nuestro establecimiento. Así que el llamado también es al alcalde a que podamos quizás tomar esa iniciativa que se dijo en un principio de esta gestión y poder abordarla dentro de nuestro establecimiento. Felicitar a Bárbara también por su presentación. Solamente consultar ustedes, ¿cada cuánto se están juntando con los distintos establecimientos? Bueno, nosotros nos juntamos más o menos una semana por medio, más o menos una vez. Harta la secuencia. Sí, nos juntamos más seguido para venir a presentarnos acá, para decidir bien cuáles eran los puntos que les queríamos plantear, pero normalmente es una vez al mes. Ya, perfecto. Bueno, es un buen tiempo. Nosotros, obviamente, yo creo que en su mayoría, ojalá podamos recibir la invitación de ustedes a poder participar y también poder presentarnos ante ustedes y ante esas reuniones que hacen. Así que debo nuevamente felicitarlas por todo el trabajo que hacen y que van a desarrollar durante todo este tiempo, porque son bien chiquititas y les queda harto tiempo en el colegio todavía. Es un encanto. Gracias, Dani. Don Cristian, no sé si quiere... Gracias, alcalde. Bueno, saludarlos a todos mis colegas, funcionarios, vecinos y vecinas, y especialmente a estas tres líderes estudiantiles que hoy nos visitan. Y claro, como ya lo decían mis colegas, cada uno partió de veredas distintas, de colegios distintos y de situaciones distintas. Y eso hoy día se plasma también en este consejo. Recordaba adelante cuando vi a Victoria, nos topamos, me acuerdo, en alguna actividad musical. Ella también es una integrante músico de una de las bandas de orquestas de nuestra comuna. Y así como también, de a poco, uno se va incluyendo en la sociedad, ya sea a través de una iglesia, ya sea a través de un grupo musical, a través de algún tema deportivo, tema artístico en general, de baile. Ustedes mejor que nadie saben la variedad de personas, de niños, de jóvenes que hay en su entorno, en sus colegios, en sus comunidades, sus vecinos, sus vecinas, con quien viajan en los bus, en el furgón. Y es así como se va construyendo también esta sociedad que hoy día eligió a un alcalde y a unos concejales, y que hoy día ustedes representan a más de 5.000, 6.000 niños que tienen nuestra escuela y colegios municipales y particulares subvencionados en la comuna. Por ende, me alegra ver a Anaya Angelis ahí también liderando este consejo, porque también hay ciertas diferencias con el Colegio Alto del Maipo. También hay ahí a lo mejor algo que ha estado pendiente desde la gestión, y no desde ahora, sino que desde años atrás, de incluirlos, de integrarlos, y de hacerlos más partícipes de actividades municipales, así como ya hoy día es el Colegio María Reina, es el Colegio Petra, y hay otros colegios que se han ido de a poco incluyendo, porque finalmente, más allá de que el colegio sea o no sea municipal, ustedes son de la isla, viven en la isla, y hacen su vida, no estudiantil, sino que su vida cotidiana en la isla Maipo. Así que felicitarlas, agradecerles también estas instancias que nos permiten también renovar energía en este ya camino que nos queda de año, que además va a ser un año electoral, que además la participación de ustedes como niños y niñas, también nos motivan a poder entregar nuevos desafíos también, no solamente para los adultos, sino que también para los niños, y pensar cómo queremos nuestra isla Maipo en 20 años más, en 30 años más, y en 40 años más, para precisamente las generaciones que vienen, que son ustedes, así que agradecerles, como les digo, esta instancia, felicitar también al equipo que está ahí detrás de la OPD, y que estas se puedan replicar, no solamente en una mesa como consejo, sino que también en las comunidades, que puedan rotar también en los colegios, que puedan ver las necesidades que hay en las Mercedes, que hay en el Efraín, que hay en Altagua, que hay en la Italia, que hay en colegios como los de ustedes, porque a veces pueden haber infraestructuras muy bonitas, muy rimbombantes y pomposas, pero muchas veces el equipo interior también sufre algunas complicaciones, lo veíamos en el análisis FODA, que también me llamó la atención, dice, y que ustedes lo mencionaron, que no pueda ir a jugar a la cancha porque está tomada, porque los hombres que toman, las tienen tomadas las plazas, por ende ahí también tenemos un rol nosotros como gestión, alcalde también, de fortalecer también la pega con los equipos de seguridad, no puede ser posible que nuestros niños y jóvenes tengan temor o tengan vergüenza de ir a una plaza porque está tomada por delincuentes o por borrachos, eso no puede pasar y eso obviamente es un rol nuestro, y en las amenazas también, algo que hemos hablado por años, el tema de la conexión de los buses, de la locomoción, que hoy día también afecta no solamente a ustedes como niños, sino que también a los adultos, a quienes viajan a Santiago a diario, a los papás quizás de ustedes que van a trabajar a Santiago y en las tardes, en las noches, los hermanos no tienen cómo devolverse a la comuna porque las micros y la locomoción pública es pésima en la comuna, por ende ahí también nos queda una pega pendiente y en la que tenemos que trabajar de aquí en el futuro, así que insisto, pónganle harto empeño, cuenten con nosotros lo que podamos también aportar desde nuestra experiencia y también llevar el saludo a sus colegios, a sus instituciones y siéntanse orgullosas también de pertenecer a esta instancia de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, chiquillas. No sé si algún profesional más, el profe José, quiere dar algunas palabras. Agradecer esta instancia de escucha y participación, perdón, ahora sí. Agradecer esta instancia yo creo al Consejo para los niños. Yo llevo harto tiempo en la comuna asesorando a los centros de alumnos en el Efraín y de verdad que es una instancia muy importante. Nosotros sesionamos también con los subcentros en el colegio y agradecemos mucho la invitación de OPD y también de los concejales, de usted alcalde, de que puedan escuchar la opinión de los estudiantes y creo que es importante, representado en esta ocasión por puras mujeres, que me parece muy bien. Así que ellos están muy entusiasmados y motivados, igual que ellas agradecer esta instancia. Pabuloso, pues. Cote, no sé si... Sí, don Hernán, por favor. No me extraña que sean solo niñas, damas, futuras, porque siempre la mujer madura más que el hombre, en la edad sobre todo infantil y adolescente, siempre la mujer es más madura que el hombre, así que no me extraña. La felicito de nuevo. Gracias, Ana. María José, por favor. Alcalde, solo para cerrar, como sentirnos orgullosos como comuna, como equipo, porque además este es el primer consejo consultivo a nivel provincial, así que somos los pioneros en escuchar a nuestros jóvenes y adolescentes en su gestión, alcalde, así que gracias también por eso. Así es, pues, bueno, importante esta instancia de poder escuchar la voz de los más pequeños, de los más jóvenes, también de los adultos mayores, de los adultos que muchas veces estamos en el medio y vamos hacia adelante y no queremos mirar un poco hacia el costado. Y es importante que todos los espacios de nuestra sociedad sean escuchados, que sepamos cuáles son sus derechos, que los protejamos y que también concienticemos respecto a nuestros deberes, nuestros deberes como ciudadanos. Y lo que comentó también este consejo que tiene que ver con la educación cívica, de entender cómo son los procesos, cómo funcionan las instituciones y a dónde ir a tocar esas puertas para ir solucionando problemáticas que tenemos a nivel comunal, que tenemos a nivel provincial, a nivel país. Y qué importante saber que tenemos también el apoyo de ustedes para poder ir a luchar por esas mejoras que siempre van a necesitar nuestras comunas para salir adelante, para ir constituyendo una mejor sociedad, una comuna más sana. Yo creo que una comuna más sana es la que sabe escuchar y eso es lo que ha demostrado hoy día nuestra OPD al poder abrir este espacio, el primero en la comuna, en donde ustedes van a tener voz y van a tener participación, como lo dice la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, que sí deben ser escuchados y que también tienen que participar. Así que con ese ímpetu las vamos a despedir y espero que cuando ya tengamos un resultado de estas asambleas que van a ir teniendo, cuando ya tengamos todo en la juguera, podamos sacar algo productivo, ir juntos, a poder buscar el proyecto que pueda mejorar esas debilidades y que pueda también ayudarnos como comuna a seguir hacia adelante. Así que muchas gracias y mis felicitaciones al equipo PD, al profe y a ustedes, sobre todo, por esta tremenda iniciativa. Que tengan un lindo día. ¿Sacamos una foto? ¿Podemos hacer un breve o no? ¿Sí? Vale. Nosotros tal cual como estamos y ellas que se coloquen aquí detrás. Gracias. 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 aprobación de modificación presupuestaria número 2 del año 2024. Nos acompaña nuestro director CEPLA, don Pablo Moreno, nuestra querida Claudia y nuestra querida Angélica de Recursos Humanos para tratar esta modificación. No sé quién va a tomar la palabra, ¿usted, Pablo? Ok. Por favor, amigo, proceda. Hola, buenos días a todos. Venimos a solicitar aprobación del Consejo para la modificación presupuestaria número 2. Vamos a hacer la presentación. Unico. Bueno, lo primero es el reconocimiento de ingresos. En la cuenta de ingresos, el ítem 115.05, transferencias corrientes, bonificación adicional al retiro, la ley 21.135, aumenta en 19.822.000 pesos. La proyección de gastos, las cuentas de gastos, prestaciones sociales del empleador, la cuenta 215.23, bonificación adicional al retiro, la ley 21.135, aumenta la proyección de gastos en 19.822.000 pesos. El segundo punto de esta modificación es la estimación de mayores ingresos. En la cuenta de ingresos, en la 115.05, las transferencias corrientes, bonificación adicional al retiro de la ley 21.135, por 16.409.000 pesos. Y la estimación de gastos, en las cuentas de gastos, en la 2.15.23, prestaciones sociales del empleador, bonificación adicional al retiro de la ley 21.135, por 16.409.000 pesos. Esa es la modificación presupuestaria que estamos solicitando, alcalde. Angélica, no sé si quiere complementar algo o esperamos las consultas. Sí, es que hay. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta respecto a esta modificación? Valeria. Sí, muchas gracias. Dale la bienvenida a las funcionarias y al funcionario. Dice que el ingreso es de 19 millones, ya, pero el gasto es de 16. ¿Por qué esa diferencia? No, son dos. Son dos. Son dos. El primer punto es el reconocimiento de ingresos por 19.822.000 pesos. Ya, que ingresan para la ley, ¿cierto? Correcto. Y la proyección de gastos de ese mismo reconocimiento, en el fondo, sería 19.822.000 pesos. Ya. Y en el segundo punto, estamos solicitando la estimación de mayores de ingresos y la estimación de gastos, que es por 16.409.000 pesos. Son dos puntos, porque son dos funcionarios los que… ¿Quién es solo funcionario? Ahí, la señora Angélica Puebla. Buenos días a todos. Lo que pasa es que de los 19 millones pertenece a la señora Ana Luisa Kovácevic, que eso debía de haber llegado el año pasado, porque ustedes lo aprobaron en julio del 2023, el acuerdo del convenio con la subveres, ¿ya? Cosa que recién ahora ese dinero llegó. Los 16 millones y tanto, eso es lo que debiera de llegar, porque ya se firmó el convenio de Angélica Armijo. Ya, que ese debiera. Entonces, la idea es que cuando lleguen esas platas, no tengamos que venir de nuevo al consejo a hacer la modificación, ya, y poder pagárselo al tiro. Eso es. Muchas, muchas gracias, por supuesto. Saludar a dos funcionarias, grandes funcionarias, ¿cierto?, que por tanto tiempo entregaron sus conocimientos, su paciencia también, porque estar en el servicio público también requiere de mucha paciencia, pero de mucho amor al servicio público. Así que felicitaciones para ellas, porque es un descanso más que merecido. Muchas gracias. Muy bien. Es que lleguen las cantidades solicitadas a la subveres, se le paga el total a las personas. El convenio, en el fondo, se firma con la subveres para que ellos nos digan en cuántas cuotas, eso se tiene que recuperar a través del fondo común municipal. Ah, ya. Un tema interno entre el municipio y la subveres. Pero a ellos se les paga la totalidad. La municipalidad no puede retener nada de ese dinero. Y desde ahora que ya está el monto acá, de que el consejo, me imagino, aprueba este convenio, ¿hay algún plazo para...? No, a ella debería de estarsele pagando ya mañana más tarde. Ah, rápido, ya. Perfecto. Ya, pues, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Dani, no sé. ¿Está bien? ¿Veronica? Ya. ¿Me quitas? Ah, ya. Bueno. Entonces vamos a pasar a la discusión. Jorge tiene la palabra. Gracias, alcalde. Saludar también a los equipos que nos acompañaron, a Pablo. Lo veo cansado, Pablo. Así que tuvo harto trabajo. Aprovecho también de agradecerles por eso, por todo el trabajo que tuvieron el fin de semana. Y, por supuesto, que apruebo esta modificación presupuestaria número 2. Muchas gracias. Doña Vero. Bueno, saludar nuevamente a Pablo, a la señorita Claudia, a la señora Angélica. Y, por supuesto, mandarle un cariñoso saludo a Lanita Covazovic y a la señorita Luz Aramijo. Y, por supuesto, que apruebo esta modificación presupuestaria número 2. Muy bien. Valeria. Agradecerle, por supuesto, a los funcionarios, volver a saludar a la funcionaria, esperando también que prontamente nos cite a una comisión de finanzas. El BEP ya está atrasado, ya, porque necesitamos revisar los gastos y los ingresos de enero a esta fecha. Apruebo. Muy bien, Valeria. Doña Daniela. Bueno, obviamente yo también voy a aprobar esta modificación presupuestaria número 2. Esperar también que prontamente estas dos funcionarias puedan recibir esos montos que están esperándose un buen tiempo. También yo quería solicitar en particular si es que se puede presentar las modificaciones presupuestarias con un correlativo que incluya las modificaciones internas. Porque ahí nosotros, como Consejo Municipal, nos perdemos de las modificaciones por montos pequeños que va haciendo la gestión municipal. Y solamente llevamos un correlativo de las modificaciones que tienen montos altos. Entonces, solicitarle alcalde para mayor gestión y control de este cuerpo colegiado que se pueda presentar las modificaciones con un correlativo continuo con las modificaciones internas que hace el municipio y con las que se presenta el Consejo Municipal. Por favor. Gracias, Daniela. Don Hernán. Aprobar, canle. Don Cristian. Aprobar también este puntual. Aprobar. Y bueno, felicito a Ana Luisa, a Luz, porque finalmente van a poder recibir este incentivo tan anhelado. Y agradecerle también a Angélica por tener la deferencia de poder economizar los procesos y no dilatar, obviamente, después la llegada de esos recursos. Aprobar. Muchas gracias, Claudia, Pablo, Angélica. Que tengan una muy buena jornada. Que tengan una muy buena jornada. Nos acompaña en el punto siguiente nuestro director comunal de salud, don Juan Vivanco, nuevamente con un solo convenio para pasar por este honorable consejo. Muy buenos días, don Juan, tiene la palabra. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos, señor alcalde, concejales, concejalas. Nuevamente estoy acá para presentar un nuevo convenio para su aprobación. Este convenio también tiene que ver mucho con lo que he presentado anteriormente en el trabajo con los jóvenes y los niños, ya, que es el convenio de apoyo al desarrollo biopsicosocial año 2024, que está dentro de la estrategia de los cuidados de los niños, ya. En la cual, en la cual, en el área de salud le corresponde principalmente velar por el cuidado desde la concepción, es decir, desde el comienzo del embarazo en una mujer. Y luego, en el nacimiento, hay actividades que se realizan también en este mismo contexto del programa que le llamamos al Chile Crece Contigo, ya, a nivel hospitalario. Hay actividades, también hay un Chile Crece Contigo a nivel municipal para el trabajo con los jóvenes, ya. Así es que, como decía, este está dentro de una estrategia de desarrollo y cuidado de los niños, ya. En el caso de salud, el monto que se otorga para la actividad en el área de salud son 42.847.484 pesos. En el caso de salud, acá hay una mayor evaluación de estos programas, si ustedes se recuerdan, la mayoría de los programas anteriores que he venido a presentar, los ingresos se realizan 70-30. Y, en el caso de este programa, el 50% solamente a las firmas convenio, después un 20% de acuerdo a una evaluación del programa a mes de julio y un 30% al final. Así que hay una mayor evaluación para poder ver que realmente cumplamos con las actividades y los objetivos que tiene este programa en la evaluación, en el cuidado y en el desarrollo psicomotor de los niños, en el cuidado de las madres, ya. Acá también incluyen muchas otras actividades que realizamos como salud y dentro del modelo de salud familiar. Ejemplo, el tema de la lactancia materna, ya, que nos piden que al menos nosotros tengamos un 70-80% de las mujeres a los 6 meses de los niños recién nacidos tengan lactancia materna, ya. Porque eso va en el buen desarrollo de los niños y niñas de nuestra comuna, ya. El objetivo es fortalecer los cuidados prenatales, ya. Los voy a nombrar los 6 objetivos que tienen. Fortalecer el control del niño y niña, es decir, cuando ya llega, después de haber nacido. Fortalecer la intervención dirigida a la población infantil en situación de vulnerabilidad y o rezago, es decir, aquellos niños que tienen el TEPSI, que es la evaluación de desarrollo psicomotor, sale alterado, ya. Es enviado a la sala de estimulación que hay en los consultorios, ya. Otorgar atención personalizada en el proceso del nacimiento. Estos, algunas, muchas de estas actividades se realizan también en conjunto con el hospital. Por ejemplo, las mujeres que son primerizas, es decir, en su primer embarazo, se les hace un tour, se las lleva a conocer el hospital, la sala donde probablemente van a estar y donde van a ser sus hijos o hijas, ya. Otorgar una atención integral al niño y niña hospitalizado, estandarizando los cuidados para el desarrollo integral. Hay todo un tema, como decía, también de evaluación de la problemática de salud mental, en la cual se le hacen test, tanto a las madres durante el embarazo, como a los niños después a través del desarrollo psicomotor, para poder integrarlo a la red de salud mental. Y fortalecer la gestión del componente salud a través de la gerencia del Chile Crece Contigo en los servicios de salud, mediante la integración programática, asesoría técnica y articulación de la red asistencial. Como ya decía, el Chile Crece Contigo no solamente es un programa a nivel de salud, sino que también está a nivel de los municipios, a nivel de la red de salud, a nivel secundario, terciario. Y dentro del intersector también hay un trabajo mancomunado con los jardines infantiles y con los colegios. Este monto de 42 millones y fracción, principalmente y únicamente se realiza el gasto en recursos humanos, en horas de matrona, horas de educadoras de párvulo y enfermeras. Eso es lo cuanto puedo informar del programa. Muy bien, don Juan. Muy buena su explicación. ¿Consultas? Vamos atentos, si no, vamos a la discusión. ¿Verónica? Sí. Gracias, alcalde. Bueno, yo quisiera preguntarle, aprovechar que está don Juanito y darle la bienvenida. Que no tiene que ver justo con el punto, pero como él después se retira, ya, a ver si nos puede entregar como una respuesta. Sí, me lo permite, alcalde. Ya, Juanito, es preguntarle por lo mismo que había anteriormente en la otra exposición y que usted había hecho, preguntarle con el tema de los paliativos. Me preocupa una situación, ya, de que, por ejemplo, cuando van los equipos a la visita a los paliativos y va el equipo a tomar las muestras de exámenes a esos pacientes, ya, yo no, en la interna, no sé cuál es la coordinación que hay porque, en realidad, a ver, si alguien le va a tomar los exámenes a uno de estos pacientes, es cuánto demoran en que revisen los exámenes. Yo sé que son dos días, ya, porque los resultados habían estado en dos días, pero la persona, si no se acerca, ya habían pasado como dos semanas. Por lo tanto, la persona estaba con una patología en donde debió haber sido, intervenía con medicamentos y, la verdad, que eso empeora un poco también la salud del paciente. Entonces, me preocupa esa situación. Yo sé que el equipo está, pero trabajando, pero a full, ya que son muchos los casos y ese equipo quizá, a lo mejor, ni siquiera va a poder dar abasto, más allá de todo el profesionalismo y todas las ganas que ellos tengan, no lo van a poder hacer porque son pocos para la cantidad de personas que pertenecen a esta condición, paliativos, postrados, que las curaciones, los exámenes y también vuelvo a mencionar el tema del traslado de ese mismo equipo, ya que falta de móvil. Entonces, me preocupa puntualmente, Juanito, si eso se está revisando o pedirle, por favor, a los profesionales que si le van a tomar el examen a, no sé, para alguna persona en particular, que sé que son muchos, que se han revisado dentro de los días que corresponde para que esa persona pueda iniciar el tratamiento, obviamente, si lo requiera. Gracias, Juanito. Sí, en respuesta a eso, antes de que intervenga nuestro director, consultar, o sea, informar respecto a que hay una postulación de dos móviles para este periodo y que no se descarta, a lo mejor, adquirir tampoco con fondos propios para poder suplir la carencia de, ¿cómo se llama?, de alcance de algunos programas. Nosotros lo hemos hablado con el servicio de salud, son programas que están cerrados, no tienen incremento mayor en cuanto a los recursos, pero sí, obviamente, estamos viendo qué mecanismos podemos, desde la interna, ¿cierto?, utilizar para ir mejorando el servicio. El paliativo es complementario, claro, porque eso lo ve el hospital de Talagante, ¿cierto?, a estos casos, pero convengamos que el programa postrados cubre un universo muy, muy pequeño respecto al total de la necesidad que se está viendo hoy día en el territorio. Entonces, tenemos que ir viendo qué, de qué forma nosotros podemos ir complementando eso. Don Juan también ahí tiene algo que poder informar al respecto. Bien, con respecto a la consulta, ciertamente el programa paliativo, debido al aumento que año a año va teniendo por el envejecimiento poblacional principalmente, y por la, dentro de los diagnósticos, las problemáticas del cáncer también hace que aumenten considerablemente. Hay que tener en cuenta que ya superamos los 120, 130 pacientes que tenemos bajo control, en dependencia severa y paliativos. Ya, con respecto a los exámenes, si usted después me puede dar el nombre del paciente para poder ver qué es lo que sucedió directamente. Pero hay algunos exámenes que obviamente se demoran más de dos días. Por ejemplo, la proteinuria en orina, ya, hay que reunir la orina 24 horas y después se realiza el examen para poder, por lo tanto, se requiere más tiempo. Ya, y hay algunos otros exámenes también que requieren más de 24 horas. Así que le pido, señora, consejala, si me da el nombre para poder ver. Y también el laboratorio comunal tiene indicadores de alerta para algunos exámenes. Ya, si un examen, ejemplo, un hemograma en la cual se ve el tema de anemia, un hematocrito menor a 18, es un paciente que hay que estar derivando a alopida atragante. Por lo tanto, hay alerta para los resultados de algunos exámenes. Ya, y por último, queríamos dar una información en la cual estamos trabajando con el señor alcalde con respecto al Fono Salud, ya, que tiene el Ministerio de Salud. Y vamos a hacer un piloto, probablemente ahora a fines de abril va a comenzar, en la cual las personas que cuidan estos pacientes van a poder llamar al Fono Salud, ya, del Ministerio de Salud, fuera del horario en que nosotros los atendemos, para pesquisar problemáticas, para poder hacer solicitudes de atenciones o cualquier duda que puedan tener, ya, van a poder llamar al Fono Salud del Ministerio de Salud. Y estamos siendo, como decía, estamos siendo pilotos como en otra comuna del sur de Chile. Y vamos a poder darle mejor atención, ya, y ser más resolutivo, especialmente en esta población de los de dependencia severa y de paliativos. Eso es lo que puedo informar, señor alcalde. Muy bien, don Juan. Muchas gracias. Don Nando, señor. No sé, me... Tengo una incógnita de qué es lo que se me aclare. Porque los controles de niños sanos los hace la enfermera hasta los dos años, y cada dos meses va haciendo una pauta diferente de acuerdo a la madurez que va teniendo el niño nacido. Luego, antiguamente, en mi época, se hacía el control, lo hacía yo desde el preescolar, que sería de los dos años en adelante. Entonces, hay unas tablas preestablecidas de cómo tiene que ir avanzando un niño a los dos meses, a los cuatro, a los seis, a los ocho, cuáles son las reacciones que tiene que tener. Y ahí se van evaluando las pautas de madurez emocional o que el niño vaya madurando de acuerdo a la edad que va teniendo. Entonces, por eso me extraña que haya un programa muy especial para detectar estos temas. Eso me llama la atención. Porque eso se detecta con los controles de niños sanos, que son periódicos. Sí, o sea, son periódicos, ya no hay hasta los dos años, la enfermera está haciendo el control hasta los nueve años, y de hecho también está cambiando el tema de la edad de adolescencia. La adolescencia ahora es hasta los 19 años, así que tenemos adolescentes bastante grandes algunos. Tal como usted decía en su intervención anterior, sobre todo los hombres que maduran más tarde que las mujeres. Pero antiguamente se centraba mucho en lo que era el crecimiento físico, principalmente peso-talla. Y ahora se están evaluando otras condicionantes más que tienen que ver. Claro, algunos cognitivos, pero ahora el tema es también que los tenemos que tratar. Y es por eso que está esta red del Chile Crece Contigo, ya, y en la cual también se pesquizan, tal como lo decía el programa, dentro del objetivo, la vulnerabilidad, tanto de la madre como del niño. Y esa vulnerabilidad no solamente del punto de vista psicológico, sino también del punto de vista económico, del punto de vista educacional, del punto de vista del desarrollo laboral inclusive, en la cual toda esta red de protección de la infancia, de la primera infancia, ya está incluido todo el intersector, educación, salud, el municipio, fuertemente con el tema de la inclusión laboral y también la inclusión en los otros programas de protección que tienen. Por eso no es solamente el tema del control del niño, sino que va mucho más allá, de la familia. Ya, y para estos, estos dineros, digamos, que llegan para contratar un profesional especialmente para este tema, o la misma enfermera va evaluando? Bueno, este programa lleva bastantes años, ya, y nosotros hemos contratado por esto hace bastante tiempo, ya, horas de enfermera, horas de matrona y horas de educador de párvulos, que es la que evalúa y trabaja en la... No, yo me refiero a que hay una enfermera, tú dices, que controla a los niños hasta los 9 años, y hay otra enfermera adicional cuando se detecta algún problema emocional... No, no, acá todo el equipo tiene que estar capacitado en todas las actividades del Chile Crece Contigo, las enfermeras, las matronas, ya, por algo estos PRAP, que son los programas de refuerzo, vienen para apoyarnos, para tener una mayor cantidad de horas profesionales, para poder atender a toda la población infantil. Tal como usted decía, después de los 4 años, muchos padres dejan de llevar a controle a los niños en salud. No, indudable que es un aporte, pero tenía esa duda. Gracias. Muy bien, don Hernán. ¿Cristian? Gracias, alcalde. Bueno, saludar a Juan públicamente de las redes. Mismas redes que hoy y hasta ahora ven varios vecinos y vecinas, y que también a través de las mismas redes nos preguntan, a lo mejor nos van de la mano con el tema que hoy día estamos pasando en tabla, pero sí me llama la atención por el plazo. Me dice que con fecha 12 de abril del 2022, ella había pedido una cirugía de una verruga en una mama derecha, y que recién el viernes pasado la llamaron, dos años después, cuando obviamente esta verruga ya ha crecido y ha tenido que tomar horas con matrón. ¿No hay algún seguimiento, Juan? Y disculpe, alcalde, que a lo mejor uno se salga un poco del punto en tabla, pero así como otros colegas también han planteado otros puntos que tienen que ver con salud, usted como director de salud. ¿No hay algún seguimiento para este tipo de casos, y que no pasen dos años después de, para tener una respuesta, o un control, o alguna intervención? Sí, lo que pasa es que el tema de las listas de espera a nivel nacional es tremendo, ¿ya? Hay algunas especialidades como traumatología, que incluso tienen casi hasta tres años de lista de espera, ¿ya? Esa no es una respuesta que le podemos dar a la comunidad, ¿cierto? Pero sí en lo que respecta a los niveles secundarios y terciarios, en los cuales nosotros no podemos, no tenemos injerencia, en cómo ellos van haciendo la resolución de su lista de espera, ¿ya? Y probablemente la lesión, ¿ya? Que usted me refiere, probablemente para el especialista es de menor gravedad que otras patologías de mama, ¿ya? Considerando que el cáncer de mama sigue siendo alto en Chile, por lo tanto la mayoría de los cirujanos de mama están orientados al tema de cáncer de mama. Y con esto obviamente se puede hacer un seguimiento, ¿ya? Nosotros podemos hacer de acuerdo a la lista de espera, pero vamos a encontrarnos ahí que sigue estando en el estadio de espera a que sea llamada por el nivel secundario. Pero esas intervenciones yo entiendo que las hacen acá mismo, ¿no? No siempre, porque recuerden, como lo dije anteriormente, cuando mostré el programa de cirugía menor, que la lesión tiene que tener un máximo de tamaño, ¿ya? Mayor a un tamaño debe ser derivada al hospital, a nivel secundario. Gracias. Muy bien, don Juan. Ya. Pasamos a la discusión. Jorge tiene la palabra. Gracias, don Juan, por las consultas, por incluso responder aquello que no está en los puntos de tabla. Y por supuesto que apruebo este convenio sobre el programa Apoyo al Desarrollo Biosicosocial. Doña Verón. Por supuesto que apruebo convenio sobre el programa Apoyo al Desarrollo Biosicosocial. Muy bien. Valeria. Apruebo. Daniela. También apruebo este programa, este convenio, perdón, sobre el programa Apoyo al Desarrollo Biosicosocial, año 2024. Bernan. Apruebo, alcalde, este convenio. Cristian. Apruebo también este convenio. Apruebo, Juanito. Muchas gracias también por sus explicaciones. Gracias. Que haya libertad de acción. Que tenga una muy buena jornada hoy día. Gracias. ¿Qué hacemos? Ya. Ok. Vamos a tomar un receso, sí. Y volvemos con los incidentes. Gracias. 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 Tercera vez que yo hago el curso y acá encontré que estaba súper completo. Se nota que José, junto con el compañero también en Peña, tiene una experiencia con respecto al área segura, cómo tenía que ser el tema. Primero, antes de empezar a hacer el RCP, cómo está el área. Nosotros podemos cooperar, después abrir la boca y ver que la persona no tenga absolutamente nada. Tercero, ver que esté en una superficie plana. Cuarto, verifico también si tiene el pulso, si tiene la circulación y hago el mes. Mirar, escuchar y sentir para ver la persona. ¿Qué es lo que aprendimos con nosotros? Con todo esto podemos ayudar a nuestros amigos, a nuestros familiares y especialmente a nuestros vecinos, que muchos acá en la villa son adultos mayores. Lo recomiendo para otras villas que vengan, que vengan a futuro, que hagan el curso y eso. Invitado, a mí me encantó el curso. Lo haría de nuevo con gusto. Quiero dar un agradecimiento al alcalde Juan Pablo Olave, a don José Loyola, a don Adrián, por haberlos aceptado y haber hecho esta enseñanza hacia nuestra comunidad, al cual nos va a favorecer mucho. Porque, como le decimos acá, hay mucho riesgo también, sobre todo con adultos mayores, niños, jóvenes. Y no están realmente los recursos como para pagarlo y aprovechar que es gratis, que eso es lo más importante. Así que infinitas gracias y que cuente con nosotros cuando tengan las posibilidades de curso, lo que sea, acá estaremos presentes con nuestra sede para nuestros vecinos. Bueno, primero que todo, partir felicitando al grupo de vecinos de acá de la Junta de Vecinos Villa Nevada, que se encuentra ya terminando este proceso de capacitación en un curso de reanimación cardiopulmonar, donde también abordamos distintas materias relacionadas con la maniobra de Hemlich y primero auxilio. Esta ya es la tercera clase final de este proceso que nuestro alcalde Juan Pablo Olave nos ha pedido ir realizando en cada uno de los sectores de la comuna y que, de cierta forma, tiene el objetivo principal de poder ir capacitando a vecinos para que puedan ir salvando vidas. Estamos realizando un trabajo comunitario que ya partimos hace unos meses atrás por indicación de nuestro alcalde y que ha dado muy buenos resultados. Estamos muy contentos porque hay una muy buena aceptación por parte de los vecinos. Los vecinos requieren y necesitan un taller y una capacitación de esta envergadura y, por supuesto, que también logramos dar vida. Muchas veces logramos permitir que las personas que tienen este tipo de enfermedad puedan recuperarse a través de una atención rápida y precoz, como la que hoy en día pueden realizar 17 vecinos de este conjunto habitacional que es Villanevada. El año 72 que estoy viviendo acá en la isla y esta es una de las fiestas bonitas de aquí en la isla. Lamentablemente el año pasado no se hizo, pero este año estamos con todos los ánimos porque vamos a tener gastronomía, emprendimiento. Aprovecho para darle un gran saludo a nuestro alcalde, señor Olave, porque el entorno de esta calle principal está lleno de asientos y las vereas están amplias. Está quedando muy lindo y estamos con todo el ánimo que lo hemos reunido del año pasado, así que estamos todos contentos y deseosos de que llegue ese momento para disfrutarlo. Me parece muy bonito, está quedando casi perfecto. La decoración por arriba, perfecto, ¿ya? Y lo bastante para los comerciantes, también. Ya viene toda mi familia, ¿ya? Van a llegar el sábado, no sé dónde van a dormir, pero van a llegar a mi casa. Así que aquí vamos a visitarlos a ustedes y nosotros a bailar. Chau. Gracias. 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 Quisiera invitarlos a todos ustedes para la próxima fiesta de la Vendimia, el próximo 6 y 7 de abril, y para que vengan preparados dejarles una pequeña introducción para ese día. Como ven hay una serie acá de distintas botellas, distintas etiquetas, distintas variedades, y cada variedad tiene un color distinto, un aroma distinto y un sabor distinto. La primera etapa de la degustación es lo que es el aspecto visual, el color del vino si quieren decirlo, pero junto con eso pueden ver si el vino está límpido, si hay alguna turbidez, aprecian bien el color. Hay una variedad de colores como ven desde su viñón blanc a vinos de guarda que tienen absolutamente distintos colores, desde colores más transparentes, con reflejos verdosos como el caso de su viñón blanc, a lo que se llama colores un poquito más rojos, más evolucionados, más color teja o ladrillo, en los vinos más de guarda. La segunda parte es la parte olfativa, el aroma del vino. Para eso, como ven, necesitamos copitas que tengan esta forma de tulipa, que nos permite concentrar bien los aromas y poder degustar bien los aromas y ver aromas más frutales, aromas a notas a madera, aromas de envejecimiento, y eso nos permite ir apreciando las características del vino. La intensidad, si son aromas más frutales, más pera madura, manzana, como en el caso de un su viñón blanc, o notas más de guarda, de chocolate, toffee, café, en los vinos que han pasado por madera, junto a la fruta roja y envejecimiento, como guinda seca, fruta seca, aromas de ese tipo de estilo. Y la tercera etapa es la parte ya gustativa propiamente tal, en que paseamos un poquito el vino en el paladar y podemos degustar todo lo que son sabores del vino, notas aromáticas también que pueden aparecer en boca, dulzor, suavidad, acidez, frescor, notas más cálidas de los vinos que tienen un poquito más de cuerpo y estructura, el tanino, que es toda esa astringencia que podemos sentir en el paladar y en la lengua. Con esos tres aspectos podemos ir apreciando bien el vino y viendo para qué tipo de maridaje, y que es toda la asociación de vinos con comida, nos puede servir el producto. Así que quedan invitados a esta fiesta de la vendimia y poder apreciar bien el vino que vamos a degustar esos días y lo que nos reúne este fin de semana. Gracias. 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 Hace falta esta remodelación. Gracias. 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 volver a reiterar una solicitud de hace 6 meses respecto a un corte de árbol e intervención en el Maitén 676 esto porque el árbol está peligroso y además ha generado rotura en la infraestructura de la casa privada, así es que se levantó hace un tiempo atrás y la vecina me pide que por favor se insista en el tema porque ahí se está volviendo un poco más complejo el tema en el Maitén 676 mi segundo incidente alcalde tiene que ver con la festividad que se vivió este fin de semana en la comuna y lo primero y creo que más relevante es el agradecimiento a todos los funcionarios municipales por todo el trabajo en la fiesta de la vendimia, por el trabajo previo y también por el trabajo durante toda la celebración agradecer a aquellos que se mantuvieron hasta tarde en la noche a los que tuvieron que lidiar incluso con la ebriedad, con la seguridad, con algunas actitudes de los visitantes un poco agresivas a los que estuvieron en protocolo, operaciones, a los que apoyaron las carpas y a cada uno de los que de una u otra manera contribuyó porque se notó la disposición, las ganas y sobre todo el amor que le ponen a la fiesta, que como lo dije previo a la vendimia, es una fiesta que nos orgullece y que nos une. Así que por su intermedio, alcalde, extienda mis felicitaciones y agradecimiento a cada uno de los funcionarios. Ojalá tengan ahí un cariñito. También alcalde agradecer, porque como dice el dicho, lo corté, no quita lo valiente. El trato en gran parte de la jornada con el consejo, la comunicación que hubo expedita frente a alguna duda, que hizo incluso que el ambiente con el consejo fuera bueno la mayoría del tiempo. Y eso creo que, así como se ha reclamado otras veces, agradecerlo. Incluso si no fuera por el desaire en la inauguración y la actitud de los de siempre, hubiese mandado 10 de 10. Así que todo parejito y yo de verdad lo agradezco porque no es lo acostumbrado y espero que sea el camino, porque es sano también para todos y todas las que somos parte de esta mesa. Así que lo agradezco, lo conversamos también de manera más interna y de verdad que eso hay que agradecerlo y que se extienda para las actividades que vayan quedando en estos meses de gestión. Y para finalizar el tema de la vendimia, pido que se nos pueda incluir quizá en la retroalimentación, en alguna mesa de trabajo que haya para las mejoras. Creo que todos podemos aportar desde nuestra mirada, así como se nos presentó previamente la vendimia, podemos ser parte también en algún momento de esta evaluación para poder contribuir también a mejoras que puedan hacerse. Tercero, el 25 de marzo recibimos una denuncia que nos narra un presunto trato hostil, denigrante y hostigamiento. También dentro de lo que se señala por parte de la funcionaria ya siente que su jefatura genera lejanía y miedo, pero lo que más me llama la atención es que la funcionaria señala que esta situación está afectando su salud mental y física. Ahora, después de esta denuncia, por la misma vía, le responde la directora del área que, entre comillas, lamenta que haya llegado a la instancia de denunciar al Consejo y no a ella. A raíz de lo anterior, tengo algunas consultas. La primera es, ¿qué protocolo se activó en este caso? La segunda es, si es que acaso existe un protocolo de denuncias por presunto maltrato. Tercero, entendiendo que una denuncia siempre debe ser investigada, creo que centrarse en dónde se hace, a qué instancia se llega, me parece que podría ser hasta una revictimización de lo planteado, más cuando la funcionaria explica lo difícil que fue plantear lo denunciado. Hago hincapié, alcalde, en que no estoy señalando nombres, ni siquiera el área, ni detalles específicos de ninguna de las partes involucradas. Cuarto, la Contraloría General de la República imparte instrucciones con motivo de las próximas elecciones municipales y hago la invitación a hacer caso a aquellas indicaciones e instrucciones que se entregan, ya que hemos visto por parte de algunos cierta promoción de alguna figura que podrían ser posiblemente candidatos, y yo lo llamo a que desde las instancias municipales seamos cuidadosos y rigurosos respecto a lo que la misma Contraloría nos está indicando. Reitero brevemente, por favor, alcalde, insistir con el tema del paradero 12 y los motoros que le sacaron las rejillas a los costados, lo que genera que los autos le hagan el quite y está provocando nuevamente incidencia en el sector de Jaime Guzmán, y por último, alcalde, estamos, si bien celebrando la fiesta de la Vendimia, esto conlleva mayor producción agrícola y movimientos de... genera todo el tema agrícola con las viñas y alguna empresa, lo que ha aumentado significativamente los olores, los malos olores en la islita, villita arriba, y sobre todo el aumento considerable de mosca en esta época del año, así que, ver ahí también, alcalde, qué se puede hacer. Se ha oficiado por parte de esta concejalía al Seremi de Salud y Medio Ambiente, pero quizás sea bueno también implementar algo desde la unidad de medio ambiente. Muchas gracias. Con respecto al punto número uno, desde operaciones hay programación para que Don Gino y su equipo lo puedan abordar a partir de la próxima semana, ¿ya? Eso me responden desde GMAO. El punto número dos, por supuesto, bueno, ahí en la interna hemos tenido la posibilidad de agradecer al equipo de funcionarios por el tremendo despliegue. Por supuesto que habrán instancias también para hacer algún cariñito, como usted lo señala, eso ya se está coordinando con nuestros equipos, mientras obviamente no interfiera con las labores propias que tiene el municipio, porque también más de la mitad de los funcionarios se volcaron a esta fiesta, que en el balance fue muy exitosa para nuestro pueblo. Con respecto al punto número tres, yo creo que se han reforzado varios temas ahí. El consejo, a diferencia de lo que yo he podido apreciar en otras comunas, en Isla de Maipo tiene mucho protagonismo y creo que así lo entendió no solo el equipo de protocolos, sino que también el equipo de comunicaciones respecto a lo de, como se llaman, los reconocimientos y las diversas instancias que hay para poder estar frente al público y con los artistas, y como consejo en el fondo, porque creo que es una fiesta de todos ahí, todos tenemos que ser partícipes y yo creo que la mayoría de la gente y del pueblo deja de lado las diferencias y se vuelca a disfrutar algo que es muy propio de nuestro pueblo. Así que creo que en ese sentido el balance es positivo, siempre obviamente van a haber detalles y cosas que se pueden ir mejorando, pero creo que se ha ido avanzando mucho. Con respecto a la retroalimentación, yo creo que concuerdo con usted, hay que siempre estar con las antenas bien puestas, no solo en el año electoral, porque han salido de ese comentario reiterativamente, pero todo el tiempo, sea electoral o no, tenemos que tener una comunicación siempre más fluida con las organizaciones, con los diversos espacios que echan a andar esta tremenda máquina, es una maquinaria muy grande y las necesidades se van multiplicando. Así que siempre he dispuesto a avanzar hacia la mejora. Con respecto a la denuncia, hay una ley que opera en estos casos, que es la que estamos haciendo cumplir, ¿cierto? Independiente de, obviamente, las personas están en su derecho de expresarse y poder requerir a quienes les parezca. Nosotros hacemos siempre un llamado a poder utilizar el conducto regular, porque además de la ley que hay vigente, también hay procedimientos internos que no solo en este caso, sino que en casos similares, se han activado y se tienen que cumplir. Con respecto a lo mismo, las instrucciones de Contraloría, no hay nada nuevo respecto a otros años electorales, y el llamado a todas las autoridades a respetar eso, en sus redes sociales, en su plataforma. Estamos todos expuestos, obviamente, y los equipos se van a resentir un poco más respecto a esas instrucciones, pero no hay nada distinto a lo que en anteriores ediciones electorales, ¿cierto? Y en las diversas reparticiones públicas se tiene que cumplir. Así que estaremos todos atentos a que eso sea en el respeto, ¿cierto? Con la ética que implica estar en campaña y trabajar a la vez en el servicio público, que muchos van a estar en esa calidad. Con respecto a los lomos de toro, hicimos visita la semana pasada con el Ceremi del MOP y con varias autoridades, no solo por la vendimia, también por la zona de interés turístico queremos reforzar señalética, mejorar la seguridad vial. Hay varios compromisos de la Dirección Provincial de Vialidad. Sabemos que ellos tienen un contrato como de suministro, que tienen los recursos asignados, pero esperamos que se cumplan, porque los hicimos en terreno también para poder ver la problemática que hay en diversos sectores. Entre eso es lo que usted señala. Y con respecto al último punto, nuestra unidad de medio ambiente está en contacto permanente con las viñas, con la actividad agrícola, dentro de sus capacidades. Algunos de ellos acogen el llamado, ¿cierto? Hacen limpieza. Igual nuestros camiones de aljibes están disponibles ante cualquier denuncia de la ciudadanía. Se han hecho lavabos de calle en el sector de Santa Inés, en el sector de Armijo, en el sector de Lourdes, ahí en San Luis, pero sabemos que igual hay camiones que pasan durante la madrugada y que dejan en el borde de la calle siempre el costado donde está la pendiente, ¿cierto? Muy resbaladizo. Así que vamos a seguir reforzando ese trabajo, concejal. Muchas gracias. Gracias. Doña Verónica. Gracias, alcalde. Bueno, yo la verdad que algo quise anotar acá, porque la verdad es que no queremos dejar pasar este consejo. Primero, darle gracias a Dios y a nuestra patrona del pueblo, que la verdad que todo el esfuerzo, todo lo que se pensó, todo lo que estuvo en escena, tuvo un resultado satisfactorio. Ya, la fiesta de la vendimia, de verdad que fue un éxito. Estaban todas las condiciones dadas para que así fuera. Para no dejar a nadie afuera, creo que hasta los comentarios que habían en las redes sociales de buenas vibras, de buenos deseos, de que todo resultara, así fue. Así es que creo que quedó la vara muy alta, también para el próximo año. Pero por sobre todas las cosas, creo que el broche de oro lo colocaron nuestros vecinos, nuestras vecinas, que estuvieron presentes en estas dos jornadas, nuestros visitantes, que hubo mucha gente de otros lugares, también extranjeros. Creo que el broche de oro lo colocó el público en general, que tuvo un comportamiento adecuado frente a la actividad en sí. Muchos se quedaron hasta última hora, y que nosotros, bueno, estuvimos ahí desde principio a fin. Así es que todo mi cariño, la verdad para todos quienes hicieron posible esta actividad, desde usted, alcalde, hasta quien estuvo guardando quizás la última silla o retirando la última bolsa de basura, porque al otro día, ayer, estaba todo impecable. Así es que hubo un tremendo trabajo. Es maravilloso ver también alcalde cuando se trabaja en equipo. Ya había una tremenda coordinación. Y agradecer también ahí al equipo del albergue, ya liderado ahí por Francisco, que estuvieron entregando la alimentación a prácticamente todos los funcionarios, con el desayuno, almuerzo y una oncecita. Así es que fue grato verlos también ahí, teniendo su minuto también de descanso. Así es que a los equipos de salud, que también obviamente estuvieron ahí, las ambulancias, la Patricia también ahí atendiendo. Así es que la verdad que estaban todas las condiciones, seguridad pública, carabineros, y mucha gente, mucho, mucho, todos los que se sumaron a que esto resultara y tuviera este resultado. Así es que, más allá de mis felicitaciones, decirle a la gente que estamos, y la MAIPO está preparado para hacer grandes cosas. Y que si estamos todos en esta sintonía, la verdad es que pueden ser mayores los logros. Así es que mis felicitaciones para cada uno de ellos. Ya. Ahora nos tendremos que preparar ya para el 18 de septiembre. Bueno, y lo otro, seguir insistiendo, alcalde, de buscar alguna, buscar todo, hacer gestiones, porque creo que es muy importante, después de lo vivido este fin de semana, creo que es importante hacer una gestión ahí, de que pudiéramos tener un feriado comunal posterior a lo que es la fiesta de la Merced, la fiesta de la Virgen, y un feriado comunal posterior a la fiesta de la Vendimia. Dicho todo eso, cambiando de tema, quiero insistir, alcalde, con el tema de este árbol que está haciendo mucho, mucho problema para esta familia puntualmente. Sé que hay muchas situaciones, quizás parecidas en la comuna con el tema de los árboles, que ya han crecido mucho y ya están provocando más que problemas, en casitúa 440. La verdad que ese domicilio está inhabilitado, en realidad, por el riesgo y porque levantó todo el piso el árbol. Así que se lo dejo nuevamente ahí, alcalde, para que buscarle alguna solución, ojalá pronto. Lo otro, insistir también, alcalde, con el tema de colocar algunas barreras en la Plaza El Gomero, ya porque ese espacio, en muchos momentos del día, lo ocupan como estacionamiento. Por ende, no permite que las familias, los niños, los jóvenes, puedan ocupar libremente ese espacio público. Y lo otro, alcalde, que hay que trabajar, yo no sé, buscar alguna alternativa, incluso buscarle otro lugar, pero hay que darle un uso adecuado a la Plaza de la Islita. Ya yo creo que, la verdad es que lleva como, todos los años, en realidad, todas las generaciones que han pasado por ahí, yo creo que dicen lo mismo, o sea, no me puedo ir a sentar con mi familia porque está ocupada con otras personas, que obviamente también son personas, pero la verdad es que hay que recuperar ese espacio y hay que darle un hermoseamiento ahí, digno, como lo merece también la comunidad de la Islita. Lo otro, alcalde, pedirle, bueno, alguna gestión ahí para con la Corporación de Educación, que tenemos la posibilidad de que puedan ir todos los colegios de la comuna al circo que está ubicado acá a un costado del cementerio, ya, el circo mexicano de Guadalajara, ver la posibilidad de que se pueda coordinar por colegio para que puedan todos ir a ese circo. Lo otro es, bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que la limpieza de la calle hoy día es súper importante mantenerla porque la verdad que el exceso de velocidad de muchos que van ahí al volante, la verdad que no tienen la prudencia, no tienen el respeto de mantenerlas limpias. Así que creo que esos serían mis incidentes y nada, muchas gracias, alcalde. Gracias, Verónica. A ver. Bueno, partiendo por el primer punto, nuevamente me sumo a sus palabras, yo sé que ya en la interna hemos tenido el espacio de poder agradecerlo, también en el discurso inicial de nuestra fiesta, pero es importante destacar la labor de los funcionarios, en donde, como una amalgama casi perfecta, funcionarios que ya habían ejecutado vendimias, más funcionarios que era su primera vendimia, lograron coordinarse de una manera espectacular para poder atender a los miles de miles de visitantes que tuvimos el fin de semana. Esta fiesta sin duda se consolidó como la más importante de la vendimia regional y también a nivel nacional debido a la cantidad de asistentes. Y a pesar de aquellos incidentes o hechos menores de, por ejemplo, un par de robos de vehículos que hubo, que no lo quiero relativizar porque igual es preocupante, fue una fiesta tranquila, fue una fiesta que la prefectura Acosta declaró como un evento que se desarrolló sin mayores complicaciones y aprovechamos por intermedio de su incidente agradecer también a la delegación presidencial, provincial, cierto, a los Ceremis que apoyaron también en este evento que saben la relevancia que tiene para el desarrollo económico, turístico y así se notó y por supuesto a la prefectura Acosta, a la 23 comisaría y a nuestros carabineros de Isla de Maipo que son entidades también externas que colaboraron a que esto se pudiera llevar a cabo. Pero principalmente me quedo con el orgullo que siento de nuestro equipo municipal que yo creo que muchos de ellos también lo sintieron así al ver el resultado y la alegría del pueblo de Isla de Maipo de poder recibir a tantos visitantes en un ambiente tan ameno, familiar y por supuesto entretenido. Seguimos obviamente revisando esos temas Berito, no solamente depende el resorte de la municipalidad de declarar un feriado porque abarca muchas otras instituciones pero no es algo que se descarte. Con respecto a la obligacitud a 440 se hizo una revisión hace un mes hay que contratar un servicio externo con maquinaria y personal externo dada la complejidad del caso. Es algo que nuestra de GMAO está revisando en cuanto también a los recursos que deben destinarse a aquello. Vamos a tomar nota de su incidente respecto a la plaza al convenio a ver qué intervenciones podemos hacer. Con respecto a la plaza de la Islita hay un compromiso con la ciudadanía que se va a cumplir este año. Ya hay obras para ejecutar en el mejoramiento de la plaza. Eso va naturalmente a lograr que en la ejecución también estas personas que ocupan esta plaza y le dan mal uso salgan de ahí de manera momentánea. Queremos que sea un espacio más iluminado, más seguro, más limpio y es por eso que estamos destinando un proyecto fril a la remodelación completa y no solo de la plaza sino que también de las veredas que implica la calle Vista Hermosa que recibe a nuestra feria tan tradicional de la islita. Son dos intervenciones grandes, además la del jardín infantil que se está haciendo ahí que corresponde a la fundación integra. Va a ser un espacio totalmente renovado y con esperanzas también de que hagamos cada vez más actividades para ir tomando el espacio público a lo mejor para el emprendimiento, para temas que impidan que personas con malos hábitos dejen obviamente ese espacio para que la ciudadanía no lo pueda aprovechar. Así que es un compromiso que se va a cumplir y se va a ejecutar este mismo año. Con respecto a la corporación nos llegaron también los ofrecimientos del circo así que haremos las coordinaciones con nuestro equipo para ver si desde corporación podemos llevar alguna función a nuestros alumnos no sé si podemos llevar a toda la comunidad escolar pero veremos de qué manera ante el ofrecimiento que hizo el circo podamos incluir a nuestros alumnos. Muchas gracias. Doña Valeria. Muchas gracias. Sumarme por supuesto si bien no participé en las actividades de la vendimia sumarme a los agradecimientos a los funcionarios creo que ya es la versión número 16 y siempre se le ha puesto mucho cariño mucha convicción también yo espero que sigan existiendo muchas más versiones y también con el mismo trabajo con el mismo compromiso y siempre pensando en que quienes ganan siempre son nuestros emprendedores que exponen sus sus trabajos o quienes tengan algún producto así que felicitaciones por aquello y saludar también fraternalmente a los funcionarios especialmente aquellos que les tocan a veces las labores más complejas ya las que a veces uno no quiere hacer ¿cierto? y que son los que menos ganan así que un cariño saludo también para ellos pero también me quiero detener en el tema del protocolo alcalde yo creo que a mí la verdad es que yo esperaba por lo menos que tuvieran el cariño especial con aquellos que siempre están con usted ¿no? apoyándolo votándole los presupuestos a su favor pudieran tener por lo menos la deferencia de invitarlos al corte de cinta a mí la verdad es que una foto con usted no es algo que me quite el sueño pero creo que era súper importante para los chiquillos que están acá que su primera vendimia el haberle acompañado en aquella en aquella instancia usted puede decir o puede culpar a cualquiera pero hubiese sido un muy bonito gesto que usted al pararse y al haber escuchado que no eran nombrados el consejo en pleno usted haberse parado y haberle dicho que fueran creo que era importante para ellos si bien Jorge reconoce que después tuvieron el espacio para que pudieran subirse al escenario con los artistas locales los artistas que venían desde fuera también es que ni siquiera se debiera agradecer yo creo que somos este consejo el que le pone los recursos el que le como se llama le le da el respaldo para que se pueda llevar a cabo la vendimia por lo tanto era era lo mínimo que ellos debieran haber recibido eso partiendo con respecto a un incidente que dije la semana pasada con las cámaras del sector de las violetas creo que fue antes fue un consejo anterior la semana santa el viernes santo el señor que siempre hace las denuncias cierto que nos ha cansado de hacer denuncias con cartas y va donde pueda ir para denunciar los hechos que siempre pasan ahí todos los días en la noche su casa fue apedreada cierto llegó un montón de gente dentro de esos también es importante decirlo no voy a decir los nombres por supuesto pero había algunos funcionarios municipales que fueron a tirarle piedra y a increparlo ya porque él es el que ha hecho las denuncias el que ha hecho fuerza en que por favor vaya carabineros vaya seguridad pública no llegó nadie no llegó nadie a poder ayudarlo así que yo le solicito tenga bien resolver prontamente el tema de de las cámaras es importante para él para la seguridad de su familia también otro de los incidentes que hace mucho tiempo lo lo expuse y que tiene que ver con la plaza de san antonio de en altagua me hablaban ayer algunos apoderados que al salir ellos del jardín o del colegio los niños van a jugar pero está en muy mal estado usted se comprometió a hacer una intervención hasta el minuto no ha pasado nada de aquello eso y mi último incidente tiene que ver con el tema de la beca municipal todavía no se nos convoca ya a a la reunión para revisar el tema de las postulaciones y y terminando con esto avisarle a los funcionarios que yo sé que están escuchando yo no uso el correo institucional yo uso mi correo personal así que por si me hacen alguna citación o alguna invitación con fecha que me que usen mi correo personal ya para hacerme todo todas esas invitaciones o información que me quieran hacer llegar muchas gracias ya con respecto al protocolo que usted señala bueno un protocolo que adoptó la casona del maipo respecto a la cancillería se siguió al pie de la letra yo tuve la posibilidad de conversar la cancillería 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 Ya, con respecto a eso, creo que nuestro equipo de protocolo, más allá de algunas sensaciones, es cierto, liderado por don César González, hizo un gran trabajo. Los presupuestos que se aprueban en el Consejo Municipal no son para mi beneficio, quiero que lo sepa, si se aprueban acá quiere decir que aluden a una intención de dar alguna mejora a la ciudadanía, yo por lo menos no me lo atribuyo como personal, tuvimos la posibilidad de incluir al Consejo en todas las instancias, yo lamento que usted no haya estado, porque si usted se hubiera quedado hasta el final de la fiesta, o hubiese participado los dos días, se hubiera dado cuenta que el Consejo tenía mucho protagonismo, el corte de cinta fue un tema a lo mejor anexo, y don César quiso incluir a las autoridades que también, como Seremia, colaboraron para que esta fiesta fuera y tuviera obviamente una importancia regional, porque se trabajó también con las carteras de gobierno, yo también lamento que en la foto protocolar, cierto, después la gente se haya dispersado, pero son cosas que siempre uno tiene la humildad de poder decir, vamos a ir a la mejora, las vamos a corregir en una futura instancia, a mí en lo particular no me gustó el corte de cinta hacia el pabellón del vino, me hubiese gustado un corte de cinta hacia el santuario, y ahí hubiese habido cabida, por supuesto, para que todas las autoridades se hubieran puesto de pie, y hubiésemos participado del tradicional corte de cinta. Es una de las cosas que sí o sí vamos a tener que corregir en futuras oportunidades de esta vendimia. Pero sí, jamás hay una intención mezquina, cierto, de no reconocer el trabajo de los concejales, porque reitero, aquí cuando se aprueba algo no es para beneficio mío, es para beneficio de la comunidad. Y creo que fue finalmente una fiesta redonda, la gente por lo menos así lo percibió, las autoridades y los vecinos que nos acompañaron en la ceremonia también estuvieron muy agradados con ese espacio, así que yo por lo menos me quedo con una rica sensación de eso, pero como reitero, siempre con la humildad de poder buscar cualquier espacio hacia la eventual mejora. Con respecto a la Cámara del Sector de las Violetas, ya se presentó una propuesta, como lo comprometió nuestro director de seguridad en el Consejo de Seguridad Pública Presencial, que fue la Villa Bicentenario, la más óptima, obviamente, para poder ejecutar dentro de la próxima semana. No sé si el señor administrador nos puede complementar un poco, pero sí tengo noticias de que para tranquilidad de ese vecino y de todos los vecinos del sector, ya se nos presentó la mejor propuesta para poder ejecutar pronto las mejoras. Don Luis, si quiere complementar eso, se lo agradecería. Sí, alcalde del Consejo, en cuanto sucede esta situación de las violetas, nosotros actuamos de la manera que corresponde a la ley de compras. Se solicitaron cotizaciones, llegaron cotizaciones, lo vimos con Finanzas, con Martín del área de informática, que apoya también estos mecanismos, Marcial siempre en todos los procesos. Y lo que nos ha pasado con la empresa que presentó la mejor propuesta, que los hemos llamado harto, han dilatado venir a la comuna a revisar los detalles para poder avanzar el proceso de contratación. Y creemos que ya esta semana es el momento en que pudiéramos tener ya el último plazo razonable. Si ellos firman con nosotros, por supuesto que empiecen la reparación. En caso contrario, y que sería lamentable, tendríamos que hacerlo nuevamente, que es parte, lamentablemente, de los riesgos que se corren en algunos de estos casos. Pero nosotros tenemos todos los elementos que tienen que ver con la disponibilidad presupuestaria y la preocupación de que se pueda resolver. Así que vamos a estar informando en los próximos días. Eso, alcalde. Es algo que se va a resolver dentro de la próxima semana. Con respecto a la Plaza de San Antonio en Altagua, tenemos los equipos súper comprometidos para poder sacar adelante el pre y post de esta tremenda fiesta. Así que ya nuestra dejemado está en tanto de poder realizar prontamente el operativo o la intervención necesaria. Tenemos compromiso también con otras comunidades, ¿cierto?, que se van a ir desarrollando en las próximas semanas. Pero es algo que sí tenemos agendado para intervenir. Y con respecto a la beca municipal, comentarle que estamos en el trabajo de los rezagados para citar prontamente dentro de las próximas semanas, y por supuesto dentro de los plazos a la comisión respectiva, el listado de beneficiarios se va a notificar vía correo electrónico y los no beneficiados desde el 8 de mayo hasta el 10 de mayo del 2024, dentro de los tiempos, por supuesto. Así que le pedimos un poco de paciencia para poder tener las instancias respectivas y sacar adelante el tema de la beca municipal, que ya lo están trabajando nuestros equipos de IDECO. Con respecto a su correo, ¿podría puntualizar cuál es el correo? Sí, para que la gente que nos está escuchando... Manriquez.valeria.gmail.com Ese es mi correo personal, no uso el institucional, y se me quedó un punto, reforzar el tema de una comisión de finanzas para que podamos también estar todo el consejo en pleno, ojalá en esa comisión, y poder revisar todos los datos. Muchas gracias. Y consulta, ¿por qué no ocupa el correo institucional? ¿No le gusta el formato? Es una decisión personal. Ya. Bueno, no me parece, ¿ah? Debe ir a usar el correo institucional porque por algo, obviamente, usted es concejal y tiene que tener un correo institucional. Pero, bueno, vamos a respetar su decisión y agradecemos que haya puntualizado cuál es su correo personal para que no tengamos tampoco dificultades de comunicación respecto a esos temas que son relevantes y mucha gente recurre al correo institucional. Comisión de finanzas, vamos a solicitar también, obviamente yo siempre con la apertura necesaria y la transparencia de poder incluir a los demás concejales, no solo los de las comisiones, para que haya claridad respecto a los procesos. ¿Ya? Muchas gracias. Doña Adán. Gracias, alcalde. Bueno, al igual que mis colegas, partiendo, felicitando a todo el equipo municipal por la intachable vendimia que tuvimos el fin de semana, una vendimia de primer nivel, muy bien evaluada por la gente que vino a visitar nuestra comuna, por nuestros vecinos y vecinos también, por el resguardo también de la seguridad dentro del evento y porque al fin y al cabo se logró una vendimia tranquila, familiar, lleno de emprendedores, lleno de espectáculos, de un show también muy bien evaluado. Así que agradecemos toda esa instancia, a todo el equipo municipal, a la empresa Dimensión también, que al día siguiente, o sea, mismo anoche, la madrugada, limpiando nuestra comuna para que al otro día no hubiese ninguna dificultad. Solo números positivos. Vemos nosotros, o veo yo personalmente, también los comentarios de nuestros emprendedores, de nuestros artesanos, de nuestros vendedores también de comida, que tuvieron muy buenos balances, y por supuesto también de nuestros artistas locales, que mayoritariamente también se quedaron en un horario estelar, que eso también se agradece y se valora al alcalde. También valoramos que en esta instancia también se haya podido entregar un espacio adecuado para entregar colaciones a los funcionarios, cosa que anteriormente no se había podido visualizar, y obviamente ellos también lo valoran un montón. Agradecer también a Francisco, del albergue municipal, que dispuso también a sus chicas, a sus cocineras, a sus tutoras también, para el apoyo de esta situación. Quedamos un poco al debe con el tema del transporte, alcalde, yo creo que los horarios no nos acompañaron mucho, se dilató quizá un poco más el tema de los artistas, pero sin prejuicio de eso, evaluar para ya las próximas versiones, poder mejorar el transporte para nuestros vecinos y vecinas, que lamentablemente algunos se tuvieron que ir antes del cierre, por efectos de esto mismo. Con respecto al impas del protocolo, bueno, nosotros también lo hablamos de modo personal con César, con Nicolás, agradecemos obviamente toda la diferencia en el resto de las actividades, pero también es importante señalar que ojalá estas situaciones no se vuelvan a ocurrir, porque por lo menos para mí era mi primera vendimia como autoridad. Eso para un poco cerrar lo que es vendimia, pero solamente balances positivos para la actividad de esta comuna y especialmente nuestra tradición, que obviamente tenemos que seguir continuando con ella. Segundo alcalde, hace más o menos ya dos meses este consejo rechazó el plan regulador comunal. Quería saber cómo van los avances con respecto a la modificación. Usted nos indicó que la dirección de obra iba a venir a puntualizar esto y otros temas también como el cierre de Aremaipo a este consejo municipal. Y espero también que prontamente pueda comprometerse alguna fecha para ojalá dentro de este mes podamos recibir esa presentación y el estado de avance de estos dos puntos que son relevantes para nuestra comuna. Tercero, bueno, si bien se retiraron varios escombros de los paraderos, aún quedan en algunos sectores en particular, como lo es Jaime Guzmán con Lopérez, quedan escombros dentro de la faja que el proveedor o, digamos, el contratista de la licitación no ha cumplido a cabalidad, así que para que se pueda presionar con impietud esa solicitud. Y, por último, bueno, si bien Vialidad está ejecutando los nuevos lomos de toro pendientes, todavía estamos al debe con lo que pasa con los lomos de toro que realizó Servio, que seguimos teniendo muchos reclamos por el estado de estos y cómo quedaron, especialmente en Galvez. Yo no sé en qué va esa etapa, si ya Servio respondió al oficio que mandó la municipalidad o cuáles son las presiones que hay que seguir realizando para lograr que se puedan regularizar esos elementos que se realizaron de malas formas. Esos son mis incidentes. Gracias, Dani. Bueno, agradecerte por habernos acompañado también en esta edición de La Ventimia, por tu grata compañía también ahí en el comedor, con los funcionarios, ¿cierto?, en todos los reconocimientos. El tema del transporte, bueno, hicimos lo posible y lo imposible para ajustar la parrilla de artistas también para que pudieran nuestros vecinos aprovechar los shows más importantes. De hecho, uno del más grande, de hecho, del día domingo se adelantó y creo que la gente así lo agradeció por respeto también a los funcionarios que se habían programado. Conductores, ¿cierto?, hay gente que quedó debajo del bus, pero también funcionarios en otros vehículos municipales hicieron, tuvieron la deferencia de poder acercar a algunos vecinos. No es la idea, por supuesto, así que es algo que también estamos trabajando para futuras ediciones porque sabemos que a veces los artistas de repente se demoran y nuestra programación se nos va un poco del horario preestablecido. Con respecto a los escombros y a los trabajos pendientes de esa empresa en particular, los hitos tuvieron reunión la semana pasada, se han ido sacando varios detalles. La verdad es que hay buena disposición tanto de la inspección técnica como de la empresa para poder ya esa obra en un 90%, terminarla a la brevedad posible. El eje Jaime Guzmán ya está terminado, así que la idea es que también las autoridades del gobierno regional puedan venir a inaugurar esta gran intervención que no ha estado exenta de dificultades, pero sigue en la ejecución a pesar de diferencias como han habido también en otras obras. Se está llegando a un resultado óptimo, también hay compromiso de cambiar los árboles por parte de la empresa, los que se secaron, que aunque ya han rebrotado se ven feos y obviamente queremos entregarle a la gente árboles de buen tamaño, verdes, y que tengan obviamente una buena proyección para seguir creciendo porque se sacaron muchos árboles, recordemos, en ese eje y queremos que a la ciudadanía también se le devuelva reforestado ese espacio que está quedando por lo demás muy bonito y con muy buenos accesos. Con respecto a la dirección de obras, tenemos una programación para que ya a la mayor brevedad posible, yo me atrevo a decir que entre mayo y julio tener resuelto el proceso de la participación ciudadana que se pidió en la cuarta etapa y poder obviamente resolver respecto a ese instrumento acogiendo las observaciones de la ciudadanía en pleno y tener un buen plan regulador que acoja las necesidades de la ciudadanía en donde también se sienta escuchada, pero sí, tenemos programación para antes del invierno ojalá ya tener esa etapa resuelta y poder pasarlo por consejo en su debido momento. Vamos a pedirle también a la DOM que venga en la programación de los próximos consejos para que exponga los incidentes reiterativos también de Verónica y podamos aclarar dudas con la dirección de obra respecto a las fiscalizaciones que se hacen y respecto a las intervenciones que sí pueden hacer las empresas de extracción de ario y las que no pueden hacer cómo es y cómo se trabaja el tema del plan de cierre, si la planta sigue operativa, no sigue operativa, todas esas dudas para poder aclarar en ese consejo. Con respecto a los lomos de toro hay dos oficios, el primero en noviembre del 2023 y el segundo en diciembre Vialidad recién está respondiendo al oficio del 22 de diciembre para el recambio de los lomos de toro que no tenían el estándar que había previo a los Juegos Panamericanos en eso parcialmente hemos logrado que cumplan Servio al momento no ha resuelto un par de de lomos de toro pero no en su totalidad me comuniqué con el jefe de pavimentación hace un par de días ellos están obviamente evaluando el tema de los recursos para poder intervenir ese tramo de Galvez esperamos tener prontamente resuelto eso de lo contrario nosotros nos pusimos un plazo fatal a fines de abril con la administración y vamos a tener que intervenirlo de manera municipal no es la idea pero ya dimos un ultimátum y si en abril esto no está resuelto vamos a disponer de recursos propios para intervenir esos lomos de toro que realmente son muy incómodos para los automovilistas y están fuera de norma porque también nuestros equipos hicieron las mediciones tanto CEPLA como Tránsito y se detectó que no están cumpliendo la normativa así que fines de abril si no hay intervención de parte de Servio van a ser intervenidos por el personal municipal ¿me quedó algo Dani? muchas gracias don Hernán Leiva señor alcalde lo primero sumarme a las felicitaciones hacia los funcionarios municipales a la organización de la fiesta de la vendimia y a lo hermoso que estaba tanto los locales como el pasillo central local de comida estuvo todo muy bien organizado y de primer orden y los funcionarios muy al pie del cañón ahí los felicito también efusivamente fue una gran vendimia alcalde lo otro sumarme algunos reclamos de mis colegas concejales en cuanto al protocolo yo creo que deberíamos haber sido un poquito mejor considerado a mí no no me va tanto ni me viene pero creo que hay que reguardar ese tema de protocolo hacia los concejales y lo lo último es un tema de que tiene que ver con la delincuencia y con seguridad yo he hecho dos denuncias una que fue un local de de Jaime Guzmán que fue asaltado por un joven hace tiempo atrás y lo que le dijo le dijo carabinero o y seguridad ciudadana que es bucha que no no que era afortunadamente no había sido tanto pero el tipo entró en local lo conversé con Verónica en su oportunidad y ella lo conocía era de Casitúa pero no no se le da importancia y últimamente hace un par de semanas atrás fue atacado un vecino de la de la comunidad donde yo vivo en este momento en Santa Beatriz en Olea donde le robaron una bicicleta a un vecino y el vecino tuvo la la valentía de seguirlo y ver dónde estaban y eran tres individuos adolescentes jóvenes que tenían incluso un arma lo denunció pero también le dijeron lo mismo o sea paquete de Uruguay si no hubo gran daño no pasó nada entonces yo creo que eso de de cómo menospreciar o aminorar el hecho de una delincuencia en nuestra comuna se va a ir haciendo más grave nomás lo que pasa también que las personas son detenidas pero antes de la semana están afuera eso también lo reconozco que una falla en nuestro sistema judicial pero se debería hacer algo más por último desarmarle al RUC y decirle que la próxima van a ir preso no sé pero hay que tener un poquito más de precaución en esos temas y y ayudarle a los vecinos no al delincuente eso alcalde son mis incidentes pero Hernano vamos a extender sus felicitaciones al personal municipal por supuesto el tema del protocolo yo creo que está conversado con las unidades para que esas pequeñas cosas no empañen una maravillosa fiesta que tuvimos como comuna como pueblo con respecto a la delincuencia yo creo que la misma reflexión tomarme de su incidente concejal porque es reiterativo en esta sesión de consejo que se atribuyan problemáticas que escapan de las facultades del municipio tiene que ver con la seguridad pública tiene que ver con salud pública tiene que ver con transporte público que creo que son reclamos reiterativos de nuestro pueblo hacia las autoridades en general y yo en ese sentido empatizar decir que todas las gestiones que puedan hacerse se hacen se han hecho se seguirán haciendo pero que no obviamente seamos imprudentes respecto al cómo manejamos esa expectativa de la ciudadanía nosotros tenemos el deber de entregar esa información a los vecinos ser consecuentes en aquello además de que estamos en un año electoral dejar el tema político de lado y ser súper súper prudentes en decirle a los vecinos que sí podemos iniciar acciones en conjunto que podemos unirnos como pueblo para poder exigir que las autoridades en este caso que no han abordado estos temas y no hablo solo de este gobierno porque no vamos a politizar este consejo sino que hablo de todos los gobiernos anteriores que no han puesto el acento ni en el transporte público de las comunas rurales yo creo que todos los alcaldes podemos coincidir en aquellos los que estamos sin transporte público hablo de comunas como Pirke, Paine, Wynn, Isla de Maipo Talagante que están muy atrás manos algunas de ellas y que no tienen recorridos menos del 40% de los recorridos que tenían antes de la pandemia y lo mismo con la indolencia que sienten los vecinos ante la seguridad pública porque muchas veces hay delincuencias muchas veces hay hurtos hay prolíferos prolíferos hablo de delincuentes avesados que ya sabemos que tienen antecedentes pero que andan libremente por las calles y vemos con impotencia como nuestro personal no tiene atribuciones como carabineros también no tiene personal y si no está en flagrancia no pueden tomar acciones y estas personas siguen haciendo de las suyas con adultos mayores con decirle que o sea en la vendimia de nosotros cerca de 40.000 personas que tuvimos en todo el fin de semana se robaron dos vehículos en la calle en la vía pública en un club de golf que no vamos a decir cuál dentro del club de golf este mismo fin de semana se robaron un auto un club de golf privado que tiene su seguridad privada entonces hoy día estamos enfrentando situaciones que obviamente nos superan nos sobrepasan así que en ese sentido siempre vamos a empatizar con la ciudadanía pero no vamos a prometerle cosas que muchas veces por más que insistamos a las policías a la delegación a los carabineros no va a estar en nuestras manos solucionar pero perdone que me tome su incidente don Nano para hacer esa reflexión porque es algo que vamos reiterativamente a ver en nuestras redes sociales lo vamos a ver en nuestros vecinos y son cosas que a pesar de que el municipio se haya conseguido un andén en la estación central cosa que pocos municipios han hecho que estemos sacando acercamiento a Paine que vayamos a tirar un bus de los nuevos a Talagante vamos a seguir teniendo vecinos votados en los paraderos vamos a seguir teniendo delincuencia vamos a seguir teniendo problemas en salud pública porque muchos programas llegan tarde ¿cierto? entonces mi invitación es a ser prudente respecto a la expectativa que le generamos a la gente y también a transmitir realmente cuáles son las atribuciones que tiene la municipalidad y cuáles no para que no generemos también un ambiente que no que no se ajusta a la realidad respecto a las manos y los brazos que tenemos hoy día para operar don Cristian muchas gracias don Hernán gracias alcalde son varios los incidentes que tengo para plantear algunos ya los han tocado mis colegas pero igual yo creo que es importante mencionarlo porque detrás de muchos de ellos también a veces hay familias y vecinos que se ven afectados perjudicados o pasados a llevar principalmente por algunas acciones o por algunos comentarios también que se realizan desde el municipio Jorge ya lo tocó al principio de los incidentes la preocupación que existe en la oficina de inclusión recuerdo también a la carta que nos hizo llegar una de las integrantes de una de las organizaciones que trabajan con discapacidad y eso también se suma a las consultas que hacía Jorge de saber si hay protocolos no es primera vez que nos llega de alguna unidad municipal una denuncia ya sea por acoso por acoso laboral ya sea por algún maltrato laboral y que finalmente muchos de ellos quedan en sumario que tampoco se ejecutan o se terminan y que hemos pedido a veces información y que no nos han entregado entonces también a veces las palabras bonitas también se las lleva el viento y no hemos cumplido también con esa preocupación hoy día incluso hay una ley la ley Carin que es de hostigamiento laboral y que en municipios de la misma región metropolitana hay funcionarios que han terminado quitándose la vida por algunas complicaciones que existen al interior de sus puestos de trabajo así que también alcalde a revisar internamente los protocolos los pasos a seguir si hay apoyos psicológicos tanto para el funcionario como para también quienes están en cuestionamiento porque también muchas veces existen presiones desde más arriba que se van bajando y se bajan de mala manera así que eso quería complementar lo que señaló Jorge al principio segundo alcalde reiterar la importancia de las actas este año 2024 si mal no me equivoco no nos ha llegado ninguna acta de todos los consejos que llevamos ya desde enero a la fecha considerando que son mínimo tres por mes en cuatro meses son doce actas que están pendientes o diez actas hasta el mes pasado todo esto también porque la semana pasada alcalde usted respondió a través de las redes sociales una publicación que hice yo en mi instagram y usted me indicó que debo decirle concejal que antes de mi solicitud y de palabras del propio seremis de su gobierno no existió gestión de ninguna autoridad de la comuna todo esto mencionando el letrero de la autopista el sol quiero decirle alcalde que yo el 1 de febrero del año 2022 en la sesión número 24 y en el acta en la página 6 le solicité a usted en este mismo consejo que oficiara o que se comunicara con la autopista del sol para intervenir precisamente el letrero que habían sacado hace algunos días en la autopista del sol y que antiguamente decía y de maipo y que hoy día con letra muy chiquitita después de dos años se logra colocar isla de maipo por ende de verdad que me pareció de mal gusto la respuesta que me entregó por instagram y que la leí recién que antes de su solicitud y de palabras del propio seremis subgobierno no existió gestión de ninguna autoridad por ende no existió gestión suya alcalde en poder agilizar ese letrero de hace dos años felicitar a los equipos municipales a cada uno de los artistas a cada uno de los gestores y a cada una de las personas que dieron vida a esta versión número 16 de la fiesta de la vendimia en nuestra comuna tuvimos reclamos muy menores que se agradecen también pero hay gente que nos paraban en el caminar para decirnos que hicieron falta las galerías que las solicitamos la semana pasada y que lamentablemente no fueron consideradas porque había muchos adultos mayores que llegaban a ver a sus nietos a las presentaciones o a sus abuelitos en el caso del domingo a las presentaciones de las 4 de la tarde y se querían quedar a ver los números fuertes de las 6, 7, 8 pero parados todo el día frente al escenario no era muy cómodo por ende también yo creo que ahí es una situación y que no solamente se dio en esta vendimia alcalde lo mencioné la semana pasada se ha dado también en los últimos aniversarios y en las últimas actividades un poco más masivas que las galerías han hecho falta entendiendo también que hay muchas personas en situación de discapacidad habían algunos que estaban en primera fila media hora antes del show de Noche de Bruja y cuando empezó el show quedaron casi en cuarta fila tuvieron que abandonar incluso el punto más cercano al escenario y me refiero con nombre y apellido a Luchito Silva me refiero también al funcionario municipal Oscar Donoso quienes quedaron en tercera y cuarta fila cuando se inició el show de Noche de Bruja por ende hay que tener ojo alcalde con esos accionares que muchas veces obviamente no queriéndolo sucede por ende tener ojo ahí pero saludar como lo decía tener ojo con los horarios de los shows afortunadamente se atrasó una hora el día sábado pero aún así dos, dos y media de la mañana que haya terminado el show también de Alan y Lagos que también es un show familiar para niños para adultos mayores que la siguen a través de las redes sociales y de los canales de televisión también en los cuales ha estado con respecto también y manteniendo lo de la bendima alcalde y que usted menciona que se dio estricto cumplimiento al protocolo déjeme decirle que los consejeros regionales están una fila o un puesto más arriba que nosotros y el consejero estaba a su a su costado por ende no se cumplió tal tal situación así que quienes conocemos y quienes hemos trabajado en el tema de protocolo y quienes manejamos también esta precedencia nacional y regional no se cumplió así que y déjeme decírselo aquí alcalde en el consejo municipal como ha sido mi tónica en todos estos años de decírselo aquí y no mandar a decírselo con perfiles falsos por las redes sociales según no pues ya como el cuarto punto alcalde la semana pasada también lo mencioné un informe que pedí hace más de un año de los buses y móviles de la corporación municipal se comprometieron a entregármelo en siete días hoy día se cumplen esos siete días y espero también me lo puedan hacer llegar al correo municipal municipal no personal como otros colegas también solicitar al alcalde la revisión si bien es cierto uno puede entender que a lo mejor se está conectando hoy día lo que son las luminarias públicas con las nuevas luminarias de la avenida Jaime Guzmán pero al menos dejar un par de foquitos prendidos en Jaime Guzmán con Manuel Rodríguez ayer un vecino no hacía el alcance que atropelló una persona la semana pasada porque no la vio en la intersección de Manuel Rodríguez con Jaime Guzmán y como le digo yo entiendo que se puedan estar conectando las nuevas luminarias pero a lo mejor no es necesario dejar todo el espacio a oscuro o a oscuras para precisamente no tener que lamentar algún accidente mayor solicitar también alcalde lo hemos hecho algunos de mis colegas en consejos anteriores la instalación de un lomo de toro en la calle Balmaceda en la vuelta donde la semana antepasada murieron tres personas y que se hace totalmente necesario debido a la cantidad de accidentes que han ocurrido en las últimas décadas ahí en esa intersección no hay intersección digamos en esa vía en esa vuelta entre la bodega y la bencinera me imagino que usted sabe a la vuelta que me refiero antes de llegar a la subsole yendo desde la islita hacia el sector de Longquén y finalmente alcalde usted lo tocó hace muy poquito el tema de la importancia de los buses y de que hoy día también tenemos hartos reclamos que nos etiquetan que nos conversan los estudiantes los trabajadores con respecto al transporte público pero a lo mejor hay una solución muy mínima y que en algún momento también la expuse y que no ha sido tomada en cuenta y a lo mejor es momento también de que se pueda analizar aquí todos los días sale un bus municipal a las 6 de la mañana que va vacío hasta Talagante y que se devuelve con estudiantes para los distintos colegios municipales quizás sería una buena instancia de que ese bus que sale vacío más o menos a las 6 de la mañana desde la corporación y que llega a Talagante pudiese llevar alrededor de 40 50 y a lo mejor hasta 60 personas se iban parados desde la isla Maipo a Talagante se gana tiempo para ellos se descongestiona un poco el transporte local que está saturado y obviamente ellos tienen más alternativas más opciones con todas las micro buses y locomoción que existe desde la provincia desde la desde la comuna de Talagante hacia el sector de Santiago y que podría ser una buena instancia también para abordar para nuestros vecinos y vecinas que en las mañanas tienen también las complicaciones del traslado para su estudio y sus trabajos han sido mis incidentes alcalde ya el primer punto ya se respondió al concejal Alfaro respecto a la ley que hay siempre se le ha abierto las puertas a todos los funcionarios para poder ser escuchados eso es lo que ha manifestado nuestra IDECO más allá de polemizar respecto al tema los protocolos son los que usted debe conocer que son los que establece la ley los sumarios respectivos investigaciones sumarias y de lo contrario denuncias en el caso de que haya vulneración de derechos para eso también operan los tribunales la fiscalía en cualquier sentido y con igualdad ante la ley que es un principio que nos rige a todos pero siempre se le ha manifestado en este caso a una funcionaria la intención de recibirla de escucharla y aclarar cualquier tipo de incidente o situación que la haya quejado en su espacio de trabajo no quiere decir que vayamos a estar ajenos de esas situaciones sino que estamos siempre atentos a poder recibir a los funcionarios y poder tomar nota de sus denuncias o de sus situaciones que les aquejan con respecto a a las actas tenemos programación para poder sacarlas dentro de el periodo de abril mayo sabemos que hay actas pendientes pero tampoco es algo que nos vaya a superar con respecto a a la carga laboral hemos distribuido un funcionario y también está el jefe de gabinete que hoy día está en calidad de secretario municipal abordando ese tema para poder pasarlas en los próximos consejos respecto al al incidente del letrero me parece una lástima que le parezca de mal gusto mi comentario mi comentario fue con todo respeto y también respecto a lo que obtuve de las mismas autoridades no basta solamente con plantear los temas en consejo si es que no se plantean ante las autoridades que corresponden por eso vuelvo a la misma reflexión que hice con don Hernán no solamente por plantear acá que hace falta un lomo de toro que hace falta más carabineros que hace falta transporte vaya a ser algo que nosotros tengamos la capacidad de resolver el caso del letrero efectivamente gestión no es plantear el tema en consejo yo hablo de poder ir ante las autoridades que corresponden y poder reclamar algo que es de legítimo derecho yo no sé por qué se generó tanta algarabía respecto al tema del letrero si es algo que es básico para poder trabajar la SOIT que es la zona de interés turístico que es algo que estamos trabajando con el MOP estamos trabajando con turismo estamos trabajando con el ministerio de economía y eso era pero partamos o sea si queremos ser como una 100% turística partamos por el letrero que le da vía a la comunidad y esas gestiones se hicieron ante quien corresponde pero no no había gestiones previas por eso me pareció ahí como que había una cierta intencionalidad en los comentarios y creo que sabemos que es año electoral y se ha visto ahí el trabajo que hacen algunas páginas algunas que usted también administra tratando de direccionar las sensaciones y creo que más allá de eso tenemos que ser claros en la información que le entregamos a la gente nada más transparente sabemos que faltan cosas siempre van a faltar pero no obviamente instalar aquí una suerte de desinformación porque las cosas hay que hacerlas por un solo conducto no hay caminos alternativos disculpa alcalde pero con respecto a eso nuestro conducto este consejo yo lo planteé hace dos años pero por eso yo le reitero si lo tuviera que volver a comentar lo volvería a comentar porque no había ninguna otra gestión previa a la que hizo el municipio imposible que haya algo a mí me pareció por lo menos lo que yo interpreto y sigo interpretando que usted quería atribuirse eso y finalmente aquí es el equipo de turismo el que ha trabajado y que se le planteó verbalmente al Ceremi respectivo la importancia de ese letrero y no tiene nada que ver con los incidentes que se han planteado en este consejo por eso le digo no tenemos piedras al agua porque disculpa alcalde el letrero se sacó dos semanas antes que yo se lo planteara en el incidente o sea en febrero del 2022 el letrero se sacó dos semanas antes en la autopista El Sol la verdad o sea en el verano del 2022 se sacó el letrero yo se lo plantee para que usted como gestión como equipo como alcaldía lo presentara en la autopista El Sol porque yo no tengo atribuciones para hacer eso usted tiene la cercanía por eso pero es que le sigo diciendo por eso no hablemos de gestión cuando no es una gestión esto se trabajó con como se llama con la cartera respectiva en el marco de la zona de interés turístico nada más y no habían otras gestiones previas yo respondí con la verdad y lo sigo sosteniendo eso es con respecto a los artistas yo creo que reclamos muy menores nos encantaría tener un espacio solo para artistas locales hemos hecho crecer eso hoy día como nunca antes hay un 70% de artistas y expositores locales en esta vendimia obviamente que sabemos que hay algunos que les hubiese gustado estar pero hicimos el mayor esfuerzo y así algunos testigos en este consejo son parte de esas gestiones de poder poner en horarios estelares a los caprichosos a Ivón Donoso a Robertito Lobo a los Haces de Chile que también estaban en horarios que a lo mejor no iban a tener la afluencia de público logramos que estuvieran en el horario estelar y creo que obviamente humildemente tenemos que ir sumando esos requerimientos y ir dándole espacios como el Festival Campesino u otras actividades municipales para que sean 100% folcloristas y artistas locales porque siempre hemos tenido la mayor voluntad de irlos subiendo y darles protagonismo con respecto a los adultos mayores hay razones de seguridad no antojadiza respecto al tema de las graderías yo siempre he sido partidario de poner graderías me da mucha pena ver a personas sentadas en los bancos o a veces en espacios en piedras pero les explicamos a mucha gente también ese día porque recorrimos la fiesta sábado y domingo y ellos entendían las razones hay temas técnicos y de seguridad por vías de evacuación que son pocas que nos impiden en una fiesta de tamaña envergadura y de tanta gente tener los permisos y las autorizaciones al poner esas graderías que según las autoridades que fiscalizan y los prevencionistas de riesgo asociados obstruirían el paso de una evacuación eventual ante una emergencia y esa es la única razón técnica y jurídica para poder no disponer de graderías con respecto a la situación de discapacidad o movilidad reducida también hicimos lo posible hasta el domingo a última hora estuve al lado de Oscarito estaba en primera fila obviamente cuando había mucha gente le costó a él acceder pero nuestros equipos y los guardias privados también hicieron el mayor esfuerzo para que estuvieran en una zona en donde se pudieran obviamente deleitar con el show y siempre estamos con la disposición de ir mejorando estos espacios obviamente hay puntos álgidos de la fiesta y de los eventos que son tan masivos en donde claro la persona que está con movilidad reducida en una silla de ruedas no va a ver como quisiera ver pero por supuesto que hicimos todo lo necesario y posible para que pudieran estar lo más cerca posible de los artistas con respecto a los buses de la corporación municipal y los posibles acercamientos es algo que se está haciendo que partió el año 2021 con el acercamiento al metro tren de Paine hemos comprometido uno de los nuevos buses para el tema de acercamiento a Talagante buses que están en licitación así que esperamos que prontamente llegan con respecto a los buses de la corporación hay un tema ahí de los seguros lo hemos conversado con el consejo regional lo hemos conversado con el gobernador lo hemos conversado con diversas autoridades con el ministerio de transporte yo ya me he reunido dos veces y no hay nadie que nos dé las garantías de poder cubrir un accidente en ese trayecto así que vamos a esperar que lleguen buses nuevos para poder cubrir en parte esa necesidad y darle una mejor garantía a las personas que quieran acercarse a Talagante o a Paine pero es algo que siempre hemos estado tratando de abordar tampoco se descarta Disculpe alcalde con respecto al tema de los buses el fin de semana ¿quién protege o quién cuida o si le pasa algo en los buses municipales a los clubes de adulto mayor que van a la playa que van a Doñigüe que se trasladan? Bueno en ese sentido hay responsabilidades que asumen las organizaciones cuando solicitan el bus al municipio o sea nosotros no hacemos ningún compromiso que vaya más allá de nuestras funciones y de nuestras atribuciones todas las personas que solicitan el bus como un servicio comunitario y así mismo se ha planteado en el mismo consejo regional saben que están sujetas a que no hay cobertura de seguro o de responsabilidad civil extra contractual en esos casos pero estamos claros que si pasa algo el responsable como lo han hecho ustedes también presente en este consejo es el municipio y el alcalde cuando ha fallado un bus cuando hemos tenido desperfectos mecánicos gracias a dios no hemos lamentado accidentes pero son riesgos que habitualmente nosotros corremos en parte de nuestra actividad municipal con tal de prestar un servicio a nuestros vecinos de eso usted lo sabe disculpe alcalde pero quien más tendría que ser responsable si no es el municipio por eso eso estoy diciendo no estoy iludiendo responsabilidad eso lo hacemos todos los días ya pero entonces por qué no hay opciones de poder llevar adultos o estudiantes a talagantes en la mañana pues si yo no le he dicho que no eso recién me dijo que lo están evaluando y que llegue el bus nuevo que están en licitación estamos esperando que llegue el bus nuevo si poder hacer algún tipo de acercamiento un poquito más obviamente más digno a las personas que quedan y exclusivo no compartiendo bus con nuestros estudiantes para las personas que quedan botadas en los paraderos y faltó lo del informe de que se comprometieron para entregarlo hoy día estoy respondiendo concejal se tiene que tomar un armonil usted parece porque está un poquito alterado lo veo como un poquito ansioso el tema de los buses se le comprometió al señor administrador poder traer a la corporación a consejo que creo que es lo más transparente para además del informe que usted solicitó poder responder las dudas reiterativas de los concejales respecto a la movilización y cómo han sido las mantenciones periódicas que han tenido los vehículos municipales cuáles han tenido desperfectos qué desperfectos han tenido no sé si don Luis nos puede complementar respecto a eso pero sí está solicitado y queremos hacerlo ante todo el consejo y también ante los vecinos alcalde efectivamente la próxima semana es el momento en que la corporación no solamente va a hacer llegar el informe sino que también se van a presentar en un punto respecto a todas las inquietudes que se han planteado eso es lo que puedo señalar con respecto a la calle Balmacea estuvo el Ceremi del MOP también fue uno de los puntos que le pedimos a la dirección provincial de Vialidad ellos dijeron que tenían que solicitar una autorización a una jefatura regional para poder reutilizar los lomos de toro que iban a retirar que son los de goma en donde le pedimos que por favor por último de manera paliativa pusieran antes y después de la curva es algo que el director provincial quedó de respondernos está nuestro ingeniero en tránsito como contraparte en esa solicitud y otras más que se le hicieron apenas tengamos respuesta por supuesto que vamos a informar sabemos que es una recta donde agarran mucha velocidad los vehículos y a pesar de que hay dos lomos de toro un poco más allá en el cruce con las parcelas creemos que antes y después de la curva es necesario poner algunos limitadores de velocidad en esa faja que es fiscal no sé si me queda algún incidente don Cristian lo de la iluminación en Jaime Guzmán con Manuel Rodríguez ya bueno como comenté no sé a quien colega suyo estamos en el proceso de darle la recepción provisoria a esas obras el tramo de Jaime Guzmán está ya en el 100% falta el de Manuel Rodríguez con algunos detalles y por supuesto que ahí vamos a tener el repintado de alguna señalética y también la luminaria adecuada para poder inaugurar ese proyecto con fondos del gobierno regional así que falta muy poco para poder completar ese espacio y por lo menos hemos recibido de parte de los vecinos de Jaime Guzmán buenos comentarios porque es un sector que estaba muy oscuro y hoy día por lo menos tiene un poquito más de visibilidad así que en esa misma senda estamos avanzando en ambos proyectos para que se deje completamente mejor iluminado bueno habiendo culminado esta jornada de incidentes le agradecemos al consejo agradecemos a los directores y a los funcionarios que nos acompañaron en esta sesión ordinaria número 102 del consejo municipal del honorable consejo municipal de la ilustre municipalidad de Isla de Maipo y siendo las 12 con 45 minutos de la tarde este martes 9 de abril en nombre de Dios de la patria vamos a dar por finalizada esta sesión que tengan una muy buena tarde muchas gracias a todos